Buenos días, buenas tardes ya. Bueno, para mí es una alegría estar de nuevo en este espacio, daros la bienvenida al Hospitalillo, que fue donde comenzaron los cursos de verano de la Universidad de Málaga en el año 2008 y donde a mí me encantaría que siguieran estando, pero bueno, felizmente crecen y el espacio se ha quedado pequeño, pero estoy feliz de que al menos alguna de las actividades de los cursos de verano de este año vuelvan al casco antiguo y aquí al Hospitalillo, que creo que es un lugar y un entorno que le va muy bien a lo que es una actividad de cursos de verano. Dar las gracias, como siempre, perdón, a la UMA, a la Universidad de Málaga, bueno, pues por seguir manteniendo los cursos de verano, seguir manteniendo esta colaboración yo creo que muy fructífera entre el Ayuntamiento y la Universidad de Málaga y creo que es una de las actividades más importantes que se pueden dar en una ciudad, puesto que supone traer a personalidades de distintos ámbitos de gran prestigio investigadores, pensadores, en fin, la gente realmente importante que hace cambiar las cosas y la gente que nos gusta que llegue su mensaje y su saber al mayor número de ciudadanos. Además, este año, habiendo hecho gratuitos los cursos, dando la oportunidad que a través de las nuevas tecnologías puedan seguirse desde cualquier parte, bueno, creo que es una apuesta por la expansión y facilitar la llegada de la cultura, del conocimiento y además con el rigor que viene de una universidad, pues solo puedo manifestar alegría y satisfacción de veros y además veo muchas caras conocidas. Bueno, seguro que vamos a disfrutar muchísimo, muchísimas gracias y Zaskun es un lujo tenerte aquí y gracias a ti también, Carola. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al Ayuntamiento de Marbella porque efectivamente es un lujo esta posibilidad de poder colaborar en estos cursos de verano y a mí me corresponde daros o darles la bienvenida en nombre del rector de la Universidad de Málaga, en nombre del director general de su fundación y en nombre propio como coordinadora académica de cultura de la fundación, a este encuentro que no me cabe duda va a ser muy interesante pero yo estoy segura de que va a ser también muy gratificante. Solo añadir mi gratitud, darles las gracias a quienes están aquí en la sala, a quienes nos están viendo online porque debido a la situación que tenemos el aforo es muy pequeñito todavía y por supuesto a Izaskun y a Carola porque efectivamente, como bien ha dicho la concejala de cultura, es un lujo poder contar contigo con vosotras esta mañana. Muchísimas gracias y espero que disfruten del encuentro. Gracias, muchas gracias. ¿Te oyes? No, yo creo que no te funciona el micro, o sea que se te oye por tu buena voz. ¿Se oye? Ahora sí. Es que estaba apagado. Ya, ¿no? Ahora se oye bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y quiero agradecer a la UMA la invitación para participar en esta mesa presentando a Izaskun que para mí es un honor y estoy encantadísima de estar con ella porque su visión de la arquitectura y su ciudad de los cuidados es como una revolución en el pensamiento de todos nosotros que creo que nos puede ayudar muchísimo ahora en el momento en que se encuentra sobre todo nuestra ciudad. Y también pues estoy encantada de que me den la oportunidad de compartir este coloquio con todos vosotros que supongo que va a ser interesantísimo. Voy a pasar a presentaros a Izaskun. Izaskun Chinchilla Moreno, doctora arquitecta y catedrática de práctica arquitectónica en la Barlet School of Architecture de Londres. Nació en Madrid en el 75, justo con la transición española. Y justo llega la democracia, las libertades y en Madrid la movida madrileña. Izaskun es como una hija de la movida madrileña. Se incorpora a la Escuela de Arquitectura en los años 90, justo con la posmovida. Es una época que yo vivía en Madrid pero yo ya era arquitecta y era una maravilla de época. Ella justo le pilla la época de estudiante. Obtiene en el 96 el premio al mejor expediente en la primera mitad de carrera de la escuela. La lo cito porque es que me impresiona la de premios y la maravilla de currículum que tiene. Ella obtuvo en la escuela el premio a la mejor primera mitad de carrera de la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en la Politécnica. Y el premio Emilio Larrodera del COAM del Colegio de Arquitectos en el 97, el 98 y el segundo premio en el 99. Y también obtuvo el segundo premio a la ampliación de la Embajada Británica de Madrid, convocado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en la Embajada Británica. Ya se graduó en 2001 obteniendo el premio al mejor expediente académico de su promoción y una matrícula de honor en el proyecto final de carrera. Enhorabuena la verdad. También bullona. Lo que hemos sufrido los demás para pasado. En ese mismo año funda su propio estudio de arquitectura y Zaskun Chinchilla Architects, con sede en Madrid, donde nos propone una obra con una visión propia, original de la arquitectura, entendida como un concepto global que abarca el diseño de los objetos, el diseño de la edificación y el diseño de la ciudad. La ciudad de los cuidados, basada en criterios de diversidad, sostenibilidad medioambiental y social. La importancia del usuario, usuaria, ciudadano, ciudadana, niño o niña, en todas sus obras y propuestas, resulta en una provocadora ruptura con los cárones típicos de la arquitectura y el urbanismo dominante. Este nuevo enfoque, poco convencional y a menudo muy polémico, pretende huir de lo que Zaskun Chinchilla considera dos de los pecados capitales de nuestro gremio, del gremio de los arquitectos. El estilo, la idea de que la obra debe representar al arquitecto y la excesiva importancia concedida a la uniformidad espacial, una estética única que debe integrar todos los objetos. Estos son nuestros pecados que los sabemos todos y los tenemos en la cabeza, pero Zaskun se atreve a decirlo, cosa que yo hasta ahora ni había leído ni había conocido a nadie que se atreviera. Su tesis doctoral versó sobre sostenibilidad y arquitectura, revolución, crisis u ortodoxia, y aborda aspectos como la ecología, la sociología y los modos de vida contemporáneos que luego aplica a su práctica profesional y académica. A pesar de su juventud, su obra ha recibido numerosos premios y ha sido profusamente publicada y expuesta, siendo una de las arquitectas más influyentes en la actualidad, no solo por su conexión con los parámetros de las nuevas generaciones, sino también por provocar una convulsión en el cerrado mundo de los arquitectos y urbanistas del viejo establishment. Es algo muy novedoso que creo que va a tener un gran impacto, lo está teniendo ya, pero lo va a tener mucho más. Entre sus obras destacan, a mí me encanta, el Organic Growth de Nueva York 2015, que es preciosísimo, si no lo conocéis, mirarlo en internet. Me encantaría tener algo así cerca para poder disfrutarlo. Es una obra colorista, preciosa, hecha con material reciclado, con paraguas, que no parecen paraguas y ruedas de bicicleta, financiada por medio de un crowdfunding ciudadano. También hizo el stand de Formica para la feria de cocinas de Siti en 2007, el espacio VIP de Arco en Madrid en 2016, la casa de Pueblo Nuevo en Madrid. Y a mí me encanta la casa solariega de Carmena de Toledo, que tiene el archiconocido patio alicatado de colores, que es que solo dan ganas, supongo que vive una familia y no dejarán visitado, pero dan ganas de ir allí y pasar el día. Su obra construida a mayor envergadura es el Castillo de García Muñoz de Cuenca, para instalar una mediateca pública. Tiene un montón de premios, que voy a destacar alguno, como el concurso Europa 7 de Santiago Compostela, el segundo premio de concurso de viviendas de la vivienda de Madrid para la parcela de Vallecas 20, la mención de honor en el concurso internacional Envisioning the Post-Industrial Landscape, organizado por Somerville. Y en 2007, ese es importantísimo, el segundo premio en el concurso del proyecto del pabellón de España para la Expo de Shanghái, en 2010 en UTECON Euro Estudios SL. Me hubiera gustado ver construido ese pabellón, la verdad, porque era súper especial. O sea, no solo que es que representase a España muy bien, sino que es que además era una concepción súper original de lo que puede ser un pabellón. Y el segundo premio en el concurso internacional de innovación residencial y sostenibilidad de la empresa de Madrid, de la vivienda de Madrid, con la urbanización Espartalia Neyín, y finalista en el concurso de ideas para la revitalización del barrio alto y bajo de Sanlúcar de Barramera. En 2013, mención de honor en la primera edición de Activision Prize Women and Architecture, con un jurado compuesto nada menos que por Martha Thorne, Cazullo Sejima, Benedetta Taglavue, Odile Dek, y Yvonne Farrell, junto a mujeres relevantes de la política de los negocios. El diseño de cada obra suya, de cada detalle, sus materiales y objetos reciclados, la puesta en valor de la artesanía, los colores, el tratamiento de los espacios, su versatilidad y sostenibilidad, pero sobre todo, a mí me llama la atención el proceso proyectual tan conectado con la diversidad de usos y usuarios. El concepto de diversidad trasladado a todo es algo que te sorprende, porque los arquitectos parece que estamos siempre encasillados, tanto cuando hacemos urbanismo, como cuando hacemos obras de arquitectura, estamos como encasillados por los usos, el maldito uso, y sin embargo, Izascon ha sabido salirse de eso y las obras es como un uso diverso y completamente versátil. Suponen por ahora un inicio de revolución que yo no me atrevo a predecir hasta dónde llegará, pero sé que algo está cambiando y que los planteamientos de Izascon son un claro indicio de que esto no va a quedarse como está. Toda su obra comunica un nuevo mensaje mucho más en conexión con la realidad social y la diversidad. La situación actual y sobre todo de las enseñanzas de la pandemia es primordial escuchar, conectar y atender las demandas sociales y después cada intervención nuestra debe transmitir claramente esa interconexión entre diseño y usuario o usuaria. Como docente, Izascon Chinchilla es catedrática de la Barlet School de Londres, doctora catedrática, o sea, es que lo tienes todo, como ya mencionaba antes, pero también ha dirigido talleres de investigación en Alicante, ha sido profesora del máster por grado del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, ha dado clases en la Escuela Especial de París, en la Universidad de Arte y Diseño de Ginebra. La actualidad es profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid y del Instituto de Empresa de Madrid. Ha participado en numerosos foros de arquitectura, incluyendo foros sobre el papel de la mujer en la arquitectura. Durante la pandemia, personalmente, yo me he interesado mucho en leer sobre la ciudad y analizar nuestras ciudades, ver cómo son y precisamente su funcionamiento y sus modelos de convivencia, tanto en el campo como en la ciudad, frente a semejante desafío. Y está claro que debemos recapacitar sobre los principios que generalmente son aceptados en el urbanismo moderno, porque precisamente la concepción y el diseño, o más bien el mal diseño, de las grandes ciudades actuales y el modo de vida al que nos vemos abocados, ha sido una de las principales causas de la gravísima expansión de la COVID-19. De las ciudades rebeldes, que leí primero de David Harvey, pasé directamente a la ciudad de los cuidados de Izaskun, publicado en 2020, justo durante la pandemia. Y ya su primer capítulo, con su disertación sobre lo que puede sugerir la palabra intemperie, es toda una declaración de intenciones, su planteamiento sobre la visión de la ciudad de los cuidados, frente a la ciudad orientada a la productividad, resulta tremendamente interesante. Justo esta conferencia de Izaskun nos llega a Marbella en el momento que después de 35 años y tantas vicisitudes urbanísticas, estamos comenzando la redacción de un nuevo plan general para la ciudad. Y en las propuestas del avance hay ciertos indicios que quizás vayamos a dejar de pensar solamente en la ciudad productiva. Y lo que todavía es peor en Marbella, pensar en Marbella como una ciudad marca para vender. Marca Marbella, que nos suelen llamar. Y empecemos a pensar en nuestra ciudad como nuestra propia ciudad de los cuidados. Yo tenía un profesor en Pamplona, Luis Moyablanco, que fue un gran arquitecto, magnífico arquitecto de la posguerra española, que con muy pocos medios, pues no había hormigón ni había acero, hizo unas magníficas obras de ladrillo y rasilla. Pero él se consideraba súper mediocre, decía que era un hombre mediocre. Y nos decía que teníamos que andar por la vida siempre despiertos, con los ojos y oídos muy atentos, porque el problema de los medios, decía, es que el mediocre no sabe apreciar cuando algo importante pasa por su lado. Así que no puedo evitar aprovechar esta oportunidad que nos brinda ni Zascu ni la UMA a la ciudad de Marbella para reclamar para Marbella una ciudad de los cuidados. Y dado que tenemos aquí, no sé si está, iba a venir o no está escuchando, el director del plan general no está, pero me dijo que lo iba a escuchar. Arquitectos y técnicos municipales, incluso concejales de la corporación, espero que sepan ellos y ellas y nosotras y nosotros también aprovechar todo lo que esta conferencia nos va a aportar, porque Marbella no debe ser en ningún caso una ciudad mediocre. Os dejo con y Zascu. Bueno, yo creo que después de esta presentación me está hecha el 70%. Ya lo puedo hacer muy mal, porque el núcleo duro está más que presentado. Muchísimas gracias. Nunca me habían hecho una presentación tan maravillosa y tan emocionante. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Bueno, como ha sido tan fantástico y tan sintético, creo que vamos a empezar directos por aquí. La ciudad de los cuidados es un libro que efectivamente publiqué en 2020, en noviembre, y donde lo primero que se detecta, o es un poco el contenido de la contraportada, es hacer un llamamiento o una reflexión a la que toda la ciudadanía está unido. una de las pautas principales de este libro es que no está escrito para arquitectos ni para arquitectas, porque tenemos un poco esa mala costumbre de hablarnos a nosotros mismos como si nosotros nos iniciamos los encargos y fuéramos los usuarios naturales de la arquitectura que vamos a plantear, olvidándonos de esa gran audiencia y de la necesidad de construirla, que es esa ciudadanía exterior. Entonces, es un llamamiento a la ciudadanía a que hagan una reflexión sobre la cantidad de inversión, y no hablo solo de inversión económica, sino inversión en términos de tiempo, de recursos y de debate político, que hemos dedicado a las actividades productivas, entendiendo como tal cosas como, por ejemplo, cuándo se puede repartir las mercancías en las ciudades, dónde se puede colocar publicidad, cuáles son las actividades económicas compatibles con los tejidos residenciales. Pensemos en la gran cantidad de normativa, de legislación, de esfuerzo planificador que se ha dedicado a clarificar esas condiciones de uso de la ciudad. Frente a la práctica inexistencia de normativa, inversión, atención política y debate, a situaciones y derechos que quedan claramente desdibujados en nuestra ciudad. Si nos preguntamos, por ejemplo, si tenemos derecho a beber agua limpia en nuestro espacio público, esos empresarios que están haciendo uso en nuestro espacio público para un uso hostelero, tendrían la obligación de darnos ese agua potable, limpia y fresca en cualquier momento que lo pidiéramos. ¿Sería un derecho poder usar un cuarto de baño? ¿Deberíamos poder descansar en el espacio público? ¿Debería el municipio del que somos un poco empadronados proporcionarnos opciones de uso de ocio en el espacio público que no pasen por el gasto y el consumo? Bueno, estas preguntas, si lo pensáis, casi ninguna ciudad, casi ningún, incluso, nivel político, pensar en, por ejemplo, partidos políticos, se han ocupado de meterlos en su programación. Yo siempre digo, pensar la cantidad de atención mediática que despertó algo como la ley Mordaza. ¿Podemos o no podemos manifestarnos en la ciudad? ¿A qué tenemos derecho? Bueno, pues sin embargo, ha habido muy poca atención a todas estas políticas que tienen que ver con los cuidados. Y, bueno, pues todo esto genera, primero, un desaprovechamiento importantísimo de las posibilidades de nuestras ciudades y ya hablaremos un poco de por qué. Estamos especialmente bien posicionados para convertirnos en el país de la ciudad de los cuidados y además de esa pérdida de oportunidades genera, evidentemente, situaciones de desigualdad y de discriminación directa, ¿no? Bueno, en este libro me gusta también poner esta pequeña diapositiva, la pantalla chiquitita, pero se ve que tiene mucho que ver con una aproximación empírica a la ciudad. Este es yo con mi hijo, tengo un hijo maravilloso de nueve años y esa experiencia de uso de la ciudad con una persona de una edad muy diferente a la que yo creo que el planificador convencional tiene en la cabeza te brinda efectivamente una serie de experiencias que yo creo que están lejanas del mecanismo clásico de planificación que era concebir una especie de ciudad ideal o bien porque era muy eficaz en sus conexiones o bien porque distribuía los usos de una forma óptima o bien porque era un gran mecanismo para producir beneficio en términos de precio del suelo. Digamos que se concebía un ideal y se planificaba a través de ese ideal. Yo en este libro reivindico fundamentalmente una experiencia empírica, una experiencia de usuario y de hecho creo y es una de las grandes apuestas del libro que no hay ningún arquitecta, ningún arquitecto, ningún urbanista, ningún planificador, hombre, mujer, genio, robot que pueda anticipar la experiencia de usuario de la gran diversidad de nuestra ciudadanía. Es imposible. Incluso el que tenga un padre dependiente pues lo tendrá con Alzheimer o lo tendrá con Parkinson y la pauta es completamente distinta. Entonces, digamos que la atención a esa diversidad tiene que pasar obligatoriamente por la incorporación de la ciudadanía a esa planificación y uso y empleo activo de la ciudad. Entonces, me gusta poner esa diapositiva para contar precisamente esto, que esto va de experiencia de usuario. El libro se divide o se ha puesto aquí el índice en dos partes fundamentales. La primera se denomina intemperie, la segunda se denomina nido. En intemperie precisamente hago ese primer llamamiento a cuál es la aproximación tan diferente de este modelo deductivo que ha utilizado la planificación habitualmente, es decir, me planteo un modelo abstracto de ciudad e intento acercarme lo más posible a través de la planificación a él a un modelo inductivo donde a través precisamente de experiencias de participación ciudadano o compromiso ciudadano, es un pequeño matiz que ahora explicaré, podemos empezar a elevar esa experiencia con cuerpos, con condiciones culturales y con condiciones laborales completamente diferentes y variadas y podemos empezar a elevarlas a una especie de categorías que nos sirvan para introducir esa diversidad en la ciudad. De esto va el primer capítulo. A ver, a ver, no, es difícil acertar. En el segundo capítulo yo quería que esto fuera un libro fundamentalmente también proyectual donde no solo se dijera por qué no funcionan las políticas de planificación actuales o en qué medida no funcionan en ciertos ámbitos y en ciertos contextos sino que también dijéramos bueno, pero de verdad hay cosas que podemos hacer con una inversión razonable la segunda parte recoge siete propuestas de modificación de pequeños objetos de la ciudad que desde mi punto de vista son muy representativos de la falta de reflexión sobre los cuidados y recoge inversiones proyectos de inversión proyectos de transformación de esos pequeños objetos que desde mi punto de vista tendrían una enorme eficacia ¿vale? Hablaremos ahí en esa segunda parte de cómo cambiar los parques infantiles de si tienen sentido los volardos de si las líneas blancas de orientación de los vehículos deben ser el principal sistema de control de itinerarios cosas de este tipo ¿vale? Bueno, entonces por resumiros un poco la primera la primera parte a mí me gusta mucho contar aunque el libro se ha estructurado de una manera un poco distinta pero leer no es lo mismo que hablar aquí y lo que yo tengo mucho interés es también en despertar mucha conversación preguntas y debate posterior ¿no? Entonces me gusta contar que el grueso de las conclusiones de la primera parte del libro surgen de esta experiencia es una experiencia bastante particular porque en un momento dado en el distrito de Candon en Londres nos plantea que están intentando en un pequeño área Somerstown promocionar que los niños vayan en bici al cole de forma autónoma esto es que puedan ir con otros compañeros o sus hermanos incluso con sus familias en bicicleta o coordinándose con un monitor o de forma eventualmente individual en un área de la ciudad para los que conozcáis Londres muy cerca de esa encajonada entre King Cross y Houston Station o sea dos como grandes hubs así conectores de transporte y donde existen ocho escuelas seis públicas dos privadas y entonces nos dicen bueno es un barrio que en principio tiene condiciones ideales para que ese transporte en bicicleta se produzca y sin embargo estamos encontrando gran resistencia desde la investigación a nosotros nos llaman bueno desde un departamento bastante especial de la universidad donde doy clase allí que es un departamento dedicado a impulsar el compromiso ciudadano dentro de la universidad y ahora contaré un poco esto y nos dicen ¿qué puede aportar la arquitectura para facilitar esa gestión de que los niños puedan en las edades más tempranas posibles comenzar a ir en bici al cole en este barrio entonces nosotros decimos bueno la arquitectura que pinta en todo esto porque bueno pues no sabíamos un poco por dónde arrancar también tristemente te das cuenta cuando empiezas a trabajar sobre estos temas que hay una falta enorme de literatura muy poca investigación y relativamente poca inversión en estos temas entonces bueno pues partimos de nuestro trabajo empírico dijimos no vamos a buscar literatura no vamos a buscar modelos ideales no vamos a buscar teorías vamos a trabajar con niños y realizamos cuatro talleres importantes en cada uno había 15-20 niños a veces trabajaban trabajamos con niños y familias a veces con solo los niños en lo que se llaman clubs de después del cole o directamente colegios y con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años y empezamos a hacer algunos experimentos el primero de ellos fue fabricar una especie de casas de muñecas a mí me gusta más llamarlo casa de muñeca que maqueta porque tenían bueno mucha lentejuela rueditas elementos con los que los niños podían interactuar y representamos los 8 edificios catalogados como patrimoniales en el área de Somerstown porque nuestra primera hipótesis fue ¿y si la arquitectura patrimonial pudiera ayudarles en la orientación? bueno esta fue como una primera hipótesis muy sencilla y les hicimos la siguiente pregunta a los niños este edificio que está en tu barrio lo reconoces entonces aquí vino la primera respuesta y el primer jarro de agua fría para esto de que hay que cambiar la arquitectura ya urgente nosotros esperábamos claro que los niños nos contestaran si reconozco este edificio porque tiene un tejado apuntado y un estilo gótico pensaréis que somos ingenuos pero lo que somos es arquitectos o pensábamos incluso cosas sencillas como el material es muy oscuro colores bueno ni una sola de las conclusiones de las memorias de los elementos que hacían memorables esta arquitectura para los niños tenía que ver con ninguna de las 37 asignaturas que habíamos estudiado en la escuela de arquitectura de Madrid ni con historia del arte ni con historia de la arquitectura ni con cimentaciones ni con construcción nada la única cosa que los niños recordaban era la experiencia que habían vivido en esos edificios recordaban Houston Station como aquel lugar en el que mi familia me vino a visitar por primera vez la estación de la iglesia de St. Mary que es la que veis en la imagen porque habían cantado himnos y coros con su tía era una sistemáticamente durante cuatro talleres con la participación de 20 niños en cada uno de ellos una absoluta solidez en una primera conclusión empírica el usuario recuerda la arquitectura por su experiencia ¿cuántas asignaturas hay en la carrera de arquitectura que se dediquen a mirar psicología de la percepción relajación estrés versus condiciones del espacio psicología del color os lo puedo decir cero cero bueno desde esa primera conclusión empezamos a desarrollar un poco más allá no solo esta primera actividad sino otras actividades que tenían que ver con invitar a los niños a que reordenaran los edificios en una especie de plano que construíamos provisionalmente sobre el suelo de diferentes parques y espacios públicos y les decíamos construíamos el plano provisional de Somerstown con los nodos los cruces y unos segmentos que representaban las calles y les decíamos ubicar estos edificios en vuestro bar y la siguiente actividad que les pedíamos es si los habéis conseguido ubicar hacer el recorrido que haríais en el cole o sea pariría del cole de casa al cole y les decíamos que lo hicieran en bicicleta entonces era muy divertido porque se chocaban y bueno entonces era como una actividad lúdica y aquí empiezan a aparecer bueno eso es un poco un plano de recorridos que luego mostraré empiezan a aparecer otro conjunto de conclusiones para nosotros devastadoras si la primera nos había dicho todo lo que habéis estudiado en realidad no sirve el segundo conjunto de conclusiones yo creo que fue todavía más si quieres más desafiante políticamente diría yo porque la primera conclusión es los niños a partir de cuatro años evidentemente estamos hablando de una muestra de 80 niños científicamente no podría publicar un artículo y que se considera irrebatible pero creo que es una aproximación sólida al problema los niños a partir de cuatro años son capaces de repetir itinerarios sencillos pensemos o en un pueblo ir a comprar el pan itinerarios que han hecho normalmente con su familia y que son repetitivos bien a partir más o menos de los ocho años bueno a partir de los siete son capaces de realizar esos itinerarios repetitivos pero eligiendo entre bastantes posibilidades por ejemplo puedo ir al parque por un camino más largo que me gusta más porque paso por el colegio o puedo tomar un atajo estos seis siete años lo tienen dominado a partir de los ocho empiezan a ser capaces de recibir instrucciones para realizar un itinerario que no han hecho previamente es decir tú les puedes explicar cuando llegues a la plaza tú eres a la derecha o vete por no sé dónde y no te llegas a no sé qué bien con nueve años empezamos a detectar por ejemplo que trabajar en maqueta les permitía mucho más que sobre plano bidimensional anticipar esos recorridos que no habían realizado o sea que también el formato de cómo explicamos la ciudad a los niños también influye a partir de los 12-13 años podíamos empezar a emplear el nombre de las calles antes era algo que no era muy eficaz y aquí viene un poco el aspecto dramático la edad real en la que los niños son autorizados en este barrio de Londres a empezar a hacer itinerarios independientes son los 14 años antes los padres consideran que hay un peligro por su integridad física o bueno peligros por los coches o peligros de otro tipo entonces aquí viene algo que es una primera reflexión para el libro y que yo quiero lanzaros como un potente mecanismo de reflexión que es que entre los 4 y los 14 años el periodo indudablemente en el que nuestra infancia adquiere no solo los rudimentos básicos de qué es la ciudadanía y la corresponsabilidad sino realmente desarrolla toda su capacidad cognitiva hemos preferido renunciar a ese desarrollo cognitivo para brindar nuestra ciudad al uso del vehículo privado en este área de Londres no es ni el 6% de la población quien usa el vehículo privado es decir hemos vendido un poco nuestra ciudad con la capacidad que tiene de desarrollo cognitivo cultural de valores de construcción ciudadana porque una pequeñísima parte de la población haga uso de ese vehículo bueno en ese sentido la primera parte del libro invita por tanto a que intentemos redescubrir lo primero si somos conscientes de haber tomado esas decisiones porque creo que ninguno de nosotros lleva en su elenco yo voté al partido que decidió que los niños no pudieran jugar en la calle nadie somos conscientes de haber tomado esa decisión es una decisión de facto como suceden muchas de las cosas en la ciudad de esto va un poco la segunda parte del libro en la ciudad encontramos objetos que nos obligan nos condicionan el comportamiento y lo hacen de una forma fáctica no lo hacen de una forma digamos reflexiva no obedecemos a los volardos porque bueno tengamos la teoría de que son buenos y lo mismo hayamos votado ese partido político que los lleva en su programa y estemos claramente convencidos no entonces en esta segunda parte hablo mucho de una teoría de un sociólogo francés Bruno Latour que vino un poco de la sociología de la ciencia y que habla de lo que él llama el parlamento de los objetos que es como los objetos nos imponen experimentos creencias políticas prácticas sociales que nadie somos conscientes de haber elegido ni de haber reflexionado ni de haber debatido Bruno Latour siempre dice que formábamos parte de un gran experimento y ahí yo siempre digo imaginaros la cantidad de Coca-Cola que hemos ingerido y lo que estarán haciendo ahí en ese laboratorio viendo como mutamos como especie bueno pues esto es un ejemplo entonces en la segunda parte lo que yo intentaba es elegir estos objetos que de una forma fáctica influyen en nuestras vidas ciudadanas y empezar a reflexionar sobre por qué podríamos realmente cambiarlos hacia dónde en qué dirección y qué implicaría ese cambio en ese sentido el primero de esos objetos elegido es la valla perimetral de los parques infantiles porque como en la primera parte la infancia nos ha ayudado mucho a reflexionar porque no es un libro exclusivamente sobre ciudad e infancia pero sí que creo que reflexionando sobre la infancia podemos ver cómo precisamente otros colectivos diversos no están atendidos por la ciudad pues esa valla del playground de los parques infantiles denota tres características que desde mi punto de vista precisamente llevan al playground aunque parezca mentira a esa filosofía productiva la primera de esas características es que los playground son instituciones pequeñitas instituciones escolarizadas les decimos a los niños en esta casita que tiene una forma de cuadradito mete la piecita en forma de cruz por aquí yo recuerdo la casita esta que es un ejemplo real que está al lado de nuestra casa y yo recuerdo a mi hijo subirse encima del tejado con otros dos y la gran atracción era tirar arena porque el tejado era muy empinado lo de meter la crucecita por el agujero un rollo patatero que no lo hacían ni el primer día entonces playgrounds institucionalizados en segundo lugar son playgrounds segregados la valla lo que le dice al niño es cuando pases la valla deja de jugar cuando entres dentro de la valla juega esto es absolutamente no saber cuál es la experiencia de usuario un niño juega y debe jugar desde que se levanta hasta que se acuesta en todos los lugares de la ciudad entonces ese sentido de segregación cortocircuita completamente de nuevo el desarrollo y el derecho el desarrollo cognitivo y el derecho ciudadano y en tercer lugar segrega a los niños por habilidades de edades decimos bueno pongamos en este equipamiento siete años y el que lo use con menos de siete años él verá a mí ya no me denuncia bien bien pero es que relajémonos esto no va de que no nos denunciemos los unos a los otros va de generar precisamente una relación basada en la confianza y en la estimulación entonces cuál es una de las pautas más eficaces del conocimiento de la adquisición de destrezas y de la pedagogía la interrelación con iguales en edades y competencias variadas cómo aprendo yo a pescar porque mi primo está ya tiene una caña y ya sabe algo entonces que no podemos separar al A del B al primo de 12 del niño de 5 porque precisamente ahí está se fragua la sensación de corresponsabilidad de cociudadanía y el desarrollo cognitivo eficaz entonces decimos bueno y qué podemos hacer cómo podemos quitar esa valla de los playground pues la primera de las propuestas que recoge la segunda parte del libro es lo que yo llamo el jardín pixel y es decir podríamos incorporar en diferentes lugares de la ciudad pequeñas superficies 15 metros cuadrados 50 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados donde introdujéramos algo que es sencillo que son piezas de naturaleza una plantación un huerto un poquito de agua un arenero intentando que la cuarta característica que me parece negativa de los actuales playgrounds que es que no dejan al niño hacer un poco la interpretación simbólica del 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 playground incluso parques infantiles que son muy exitosos como el famoso Gulliver de Gulliver de Valencia le dicen al niño lo que tiene que ver en varias teorías que se recogen en el libro desde Lady Allen of Harvard o todas las teorías del playground natural de nuevo hay un importante desarrollo cognitivo desarrollo de capacidades que tiene que ver con liderar tu propia interpretación simbólica un trigal puede ser un laberinto puede ser un lugar donde te esperan los marcianos o puede ser la extensión de tu casa y esa interpretación simbólica tiene que brindársele al niño entonces esas piezas de naturaleza no tan escolarizadas pueden producir esa interpretación más libre pero además teniendo en cuenta que cuando la interpretación simbólica empieza empieza el comienzo de este plano mental tridimensional que nos va a hacer recordar y concebir la estructura que para nosotros tiene la ciudad o sea que ojo si no empezamos a hacer ese trabajo los niños no empezarán a comprender y aprender la ciudad pero además esta propuesta de los jardines píxeles tenía otro aspecto muy importante que es entender que la relación de cuidados no debe ser concebida linealmente del cuidador al niño del cuidador a la persona dependiente en general la ciudad de los cuidados lo que tiene que promocionar es una sensación o una lógica multidireccional de los cuidados donde somos unidades de convivencia en las que los cuidados se producen de forma cruzada en el libro recojo testimonios fantásticos por ejemplo una filósofa canadiense a mí mewlin que habla de la naturaleza del amor entre padres e hijos madres e hijos y ella dice precisamente que los niños a partir de edades tan tempranas como los dos años empiezan a mostrar ante entrevistas de psicólogos que sus preferencias no solo las toman con un criterio personal sino también con un criterio de beneficio familiar por ejemplo dicen a mí me apetece un montón correr en el día de hoy pero como seca mamá también le gusta hacer jogging por la mañana pues igual le voy a decir que lo hagamos por el parque porque así ella también puede hacerlo ese tipo de reflexiones los niños los expresan de forma consciente a partir de los dos años es decir que hay una corresponsabilidad que puede ser alimentada o no por la ciudad en ese sentido la diferencia entre ese playground donde las madres se sientan en el exterior de la valla y esperan y vigilan y solo tienen una relación un poco como unidireccional frente a un lugar donde por ejemplo si a la madre le gusta correr y el niño se encuentra con amigos todos pueden practicar una actividad que les gusta de forma conjunta es precisamente la concepción desde edades tempranas de ese sentido de la corresponsabilidad hacia el entorno diverso de personas con diferentes necesidades y hacia el entorno físico hay otras otras otros seis apartados en esta segunda parte del libro que hacen incidencia también en esas pequeñas inversiones fijaros que bueno hacer jardines píxeles comparado con cambiar el nudo norte de la M30 que es una cosa que vamos a hacer ahora en Madrid que cuesta bueno es que no quiero decir la frijolera de millones de euros que cuesta y están muy contentos porque dicen que va a ahorrar una media de 20 minutos a las personas que viven a 30 kilómetros de Madrid para entrar a la ciudad son aproximadamente 100 millones de euros podemos hacer jardines píxeles para tapar Madrid pero así que imaginaros bueno la segunda de estas intervenciones porque el libro a mí me gusta mucho hablar de él como referido a una especie de capa blanda de la ciudad los arquitectos tenemos la mala costumbre yo creo que los ciudadanos en eso son muchísimo más inteligentes que nosotros de pensar que la ciudad son las carreteras las infraestructuras los edificios y dices no, no, no esto es la parte sólida de la ciudad luego hay una capa blanda que son desde las señales de tráfico hasta la normativa bueno todo eso hasta cómo evidentemente usamos y nos apropiamos de la ciudad y en ese sentido claro el cambio de la movilidad bueno era un tema que el libro tenía que tocar de una manera o de otra y entonces aquí hay una una propuesta que realmente tiene que ver con pensar que bueno pues que tenemos estas ciudades concebidas muy especialmente para el vehículo para el vehículo privado que tenemos que hemos aceptado también retos como por ejemplo los acuerdos de París y hemos firmado como sociedad así más o menos organizada que para 2023 todas las ciudades de 150.000 habitantes en España van a tener un área de bajas emisiones proporcional a su extensión y población ¿vale? el área el famoso área Madrid Central ahora Madrid 360 es un área bueno de apenas 70 hectáreas que afecta en términos residenciales a 8.000 censados o algo parecido bueno frente a los 4 millones de la ciudad es decir si eso alguien puede considerar que es proporcional a la ciudadanía pues evidentemente no lo es aún así ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para dejarlo bueno entonces en ese gran reto el llamamiento del libro es bien vamos a tener que cambiar la movilidad de forma masiva lo podemos hacer con un sistema más infraestructural pensando que tenemos que meter bulldozers por toda la ciudad no vamos a tener ni dinero ni tampoco vamos a querer a lo mejor generar ese tipo de emisión impacto medioambiental vayamos a una visión blanda de la ciudad entonces en esta segunda capitulito yo mostraba este proyecto que hicimos en 2005 era un proyecto para reurbanizar un boulevard que se había empezado a construir en uno de los de las nuevas extensiones de madrid que tenía la característica que tenía 100 metros de ancho un boulevard mucho más ancho que por ejemplo Gran Vía y no tenía dotación comercial porque habían decidido llevar toda la dotación comercial a un gran contenedor un corte inglés entonces decían bueno lo estamos empezando a hacer y estamos viendo que no funciona y les planteamos ganamos el segundo premio el primer premio fue de ecosistema urbano y les planteamos con una metodología de plantación jardinería y una señal ética parecida a las que tienes en autovías en algunos lugares de la ciudad que pudiera ser cambiante generar una serie de líneas que permitieran que algunas de esas líneas fueran utilizadas por tráfico rodado otras fueran usadas por el peatón para usos circulatorios bicicleta patinete patines y otras fueran utilizadas para usos cívicos en el exterior jugar hacer talleres yoga deporte estático actividades culturales clases particulares de tenis en la calle bien y lo que planteábamos bueno en las diferentes áreas del boulevard porque la urbanización había avanzado de forma desigual de norte a sur planteábamos diferentes segregaciones de ese espacio pero todas ellas tenían en común que podían ser utilizadas de forma distinta a lo largo del día a lo largo de la semana y a lo largo del año entonces esto nos permitía por ejemplo volver a usar hoja perenne árbol de hoja perenne en la urbanización el problema de la hoja perenne es que en invierno sigue dando sombra claro llevemos a los coches por ese carril en invierno porque a los coches les da igual que haya sombra pero en verano nos quedaremos con ese carril protegido por la hoja perenne para uso cívico estático entonces es tan sencillo como concebir la ciudad como concebimos un museo en un museo cuando el señor arquitecto corta la cinta o más bien lo corta el gerente ese día empieza la vida del museo no acaba el contenedor es una cosa luego es qué programación qué exposiciones qué contenidos le daremos la ciudad es igual el día que nosotros tenemos los edificios empezamos pero a partir de ahí qué uso vamos a darle podría haber una auténtica gestión de esos diferentes canales de esos diferentes carriles para decidir cómo se podrían usar entonces veis aquí un poco bueno pues como temas por ejemplo como los cruces se podían resolver y como realmente decíamos esto es como hacer zapping en la tele tenemos que entender que la ciudad es algo que tenemos que seguir administrando evidentemente en una política un poco de participación ciudadana y cómo todo esto puede dar lugar a una serie de proyectos de implicación de la ciudadanía en la gestión de los recursos desde huertos ciudadanos y plantaciones colectivas hasta control de la cantidad de iluminación en diferentes ámbitos hasta proponer mobiliario que pueda hacer menos hostil el espacio exterior cuando hay exceso de sol exceso de lluvia y permitir esa protección en una idea de incentivar el compromiso ciudadano de nuevo de una forma temprana y estructural ahora iremos hablando de esto y la sutil diferencia entre participación y compromiso que vamos a ir viendo bueno en otro de los capítulos tiene que ver con la orientación es un capítulo que parte de las flechas blancas que sabéis que son las flechas que se usan para orientación de tráfico e intenta promocionar que no sean ellas las que nos marquen los itinerarios en la ciudad en general en este capítulo empiezo hablando de cómo se ha transformado el aeropuerto de Stansted que es un aeropuerto que conozco muy bien porque he volado durante mucho tiempo semanalmente y cuando comenzó el aeropuerto de Stansted era una gran caja de vidrio algunos a lo mejor lo recordaréis entrabas en la caja de vidrio por el lado corto así perpendicular y veías el avión y decías yo estoy aquí acabo de entrar ese es mi avión ¿qué tengo que hacer? pasar dos controles de seguridad y mi destino es ese alguien que nunca había usado un aeropuerto sabía que tenía que hacer ahora el aeropuerto de Stansted tiene un gran bloque central de tiendas y restaurantes y para llegar al avión se ha multiplicado por 8 la longitud y hay que hacer así y no ves nada en el camino se supone que compras muchas cosas a mí me sigue sorprendiendo que nadie denuncie a la autoridad británica en España es exactamente igual a ENA por perder el avión tantas veces por este tipo de estrategias comerciales absurdas pero sobre todo por boicotear algo que es muy importante que es el empleo de la intuición que es precisamente aquello que en nuestra diversidad nos otorga unos derechos más equivalentes es decir cuando alguien que no por ejemplo no habla el idioma principal del aeropuerto es capaz de ver el avión allí tiene muchas más posibilidades de estar en igualdad de condiciones que cuando necesitamos recurrir a una señal ética que nos dice this way entonces creo y defiendo en este capítulo que las ciudades tienen que vincularse lo más posible a la comprensión de cómo funciona la intuición de diferentes ciudadanos con diferentes backgrounds a diferentes edades con esa diversidad e intentar promocionarla entonces este es uno de los ejemplos que recoge el libro es un proyecto que hicimos para Valencia sacaron a concurso la rehabilitación del parque de los jardinillos que es un parque que funciona como la entrada estratégica a Valencia porque tiene la estación de Renfe y uno de los grandes ingresos a la ciudad y lo que plantea es lo que planteábamos nosotros es traer una serie de patrones porque en principio la percepción de los habitantes de la ciudad está demostrado el libro recoge un poco las diferentes teorías que se produce por patrones reconocemos una calle porque nuestro cerebro ha ido interiorizando en la ciudad hay calles hay plazas hay edificios hay lugares que no soy capaz de catalogar porque no he encontrado el patrón para ellos ese es el tipo de orientación es quizá una teoría si recordáis Kevin Lynch un poco en Kevin Lynch todavía operaba mucho el concepto de los hitos y quizá la teoría posterior es un poco más holística es un poco precisamente más del design síntesis de entender un poco que el patrón es lo que nos va a dar esa estructura mental de barrio que vamos a reconocer entonces lo que intentábamos era coger patrones del centro urbano traerlos a esta ciudad y que la repetición de esos patrones geométricos nos fueran llevando a diferentes sitios patrones que se repetían en el pavimento que se repetían en diferentes elementos señaléticos en mobiliario urbano intentando dotar precisamente de esa igualdad en el libro ayer lo recordábamos una de las cosas bonitas que dice es lo que nos vuelve desiguales no es solo nuestras capacidades lo que nos vuelve desiguales es como el contexto prima unas capacidades sobre otras en el libro yo uso el ejemplo de como un banquero de 45 años puede ser un ciudadano de primera en su oficina y entidad bancaria y sin embargo cuando llega a la playa la hija de tres le toma la delantera está más adaptada se mueve mejor se sabe mejor las lógicas de uso entonces es el contexto lo que a nosotros nos vuelve bueno nos discrimina nos hace más o menos protagonistas bueno este es otro de los ejemplos me gustaría contaros también alguna cosa de arquitectura así que voy a avanzar un poquito rápido las últimas partes pero este es un ejemplo que no me quiero perder porque es algo tan sencillo y tan radicalmente creo que eficaz que me gusta mucho hablar de este ejemplo este es un panel de concurso que se presentó a un concurso maravilloso que se convocó en el 2016 en Madrid que se llamaba bancos para compartir y lo planteó el ayuntamiento de Madrid y la idea era cambiemos la imagen de los bancos de Madrid producamos un icono del diseño hagamos ver que Madrid efectivamente es una ciudad creativa además un poco incluso rebelde desde esa lógica de la posmovida y además hagamos que los bancos fomenten la socialización y dije madre mía que pedazo de concurso y encima van y me dicen no queremos que seas jurado y digo que gran honor bueno éramos 11 miembros del jurado 7 eran técnicos municipales yo me encanta trabajar con técnicos municipales y aprendo mucho y esta fue una de mis había 300 propuestas prácticamente y yo seleccioné nos pedían una selección preliminar yo seleccioné esta era mi favorita y cayó en primera ronda fue fulminantemente eliminada porque los 7 técnicos municipales la primera que queremos eliminar consistía en algo sencillo sillas plegables con un dispensador muy parecido al sistema Bici Madrid en el que tú te registrabas con un sistema GPS como el de Bici Madrid y a partir de ahí podías llevarte la silla donde quisieras con una ilustración en la plaza mayor y entonces bueno yo curiosa les dije bueno ¿y por qué no queréis este es realmente el proyecto de bancos para compartir pero tú estás loca tú sabes del día en el que nos metemos me decían tú empieza a pensar se puede poner la silla en el vado permanente se puede poner una silla y completar el aforo de una terraza que ha pagado sus impuestos puedes usar el wifi puedes poner la silla en la terraza y comer te puedes llevar tu propia comida y tu propia bebida hay un límite de cuántas personas se pueden sentar puedes estar debajo de las arquerías vas a modificar la imagen de la plaza bueno todos esos debates bien es que ese es el punto en el que tenemos a que tenemos que llegar la sensación es tenemos que evitar toda esta gran fuente de conflictos no la sensación es tenemos que potenciar que la ciudadanía empiece de la forma más temprana y estructural posible a tomar este tipo de decisiones y a ser partícipes en este tipo de decisiones imagina que este proyecto se lleva a cabo y no consideréis el aspecto problemático sino el aspecto posibilista que estamos diciendo que señores de 60 años que se reúnen normalmente en la plaza mayor van a aprender de orientación solar porque se van a enterar de dónde da el sol y la sombra a lo largo del día que gente que usa habitualmente no sé qué pues tendrá que leerse unas pequeñas instrucciones sobre si efectivamente el vado tiene derecho o no sobre sobre su uso es decir estamos generando dos cosas que en antropología del consumo son muy importantes que la primera de ellas es la competencia cuando a nosotros nos dicen la participación ciudadana no funciona si es que la gente no sabe lo que quiere y cuando responde responde mal no no la participación ciudadana puede estar mal montada no tener inversión suficiente no tener técnicos que sepan dirigirla o hacer una cosa que se llama no preguntas por ejemplo le pregunto a un señor de qué color quiere que le pinte la fachada en frente de su casa cuando lo que le tendría que preguntar a lo mejor es si quiere que haga un edificio qué uso quiere que tenga si no necesita más un parque eso es en teoría de la participación eso se llama las no preguntas entonces es muy importante esta idea de la competencia y decimos oye ¿por qué les funciona la participación ciudadana a los escandinavos? ah porque han excedido competencia porque a partir de los cinco años los niños empiezan a votar el empleo del 20% del presupuesto de los centros educativos ellos mismos dicen el 20% del presupuesto lo vamos a dedicar a mejorar el patio o a juegos cinco años hay un ejercicio de la participación que si no comienza no se adquiere esa competencia pero esto te lo dicen en teoría del consumo es decir ¿quién compra bien pan integral? pues el que lo ha comprado muchas veces ¿vale? y el segundo es el principio de actuación educamos la competencia pero hay que educar también la actuación que es tener la sensación de que el entorno urbano depende de ti depende de tu propia acción claro cuando decimos a mí muchas veces cuando hacemos proyectos nombradas antes Nueva York nos decían bueno esto lo van a vandalizar pero si son paraguas esto y también bueno pues en Nueva York nadie vandalizó nada pero además hicimos una experiencia muy bonita que es que como había sido un crowdfunding pusimos una hojita dedicada a cada uno de los donantes 472 con el nombre un imán para que luego la podían poner en la nevera y completamente decorada y estaba simplemente añadida la estructura metálica con un imán y nos dijeron cuando termine esto a los cinco meses no va a quedar nada cuando desmontamos contamos el número de hojas que quedaban y había 472 hojas nadie se había llevado nada es decir la teoría del vandalismo es un prejuicio cultural que a veces se cumple y a veces no se cumple pero digamos que si nos ponemos a discutir si tú me dices la ciudadanía es vándala yo te puedo decir la ciudadanía no lo es y encontraremos ejemplos los dos pero fundamentalmente tiene que ver con esos dos principios han adquirido competencia y les has dado legitimidad para su actuación aquí ellos tenían legitimidad ponga usted la ciudad donde quiera y entonces sabes que también tienes obligaciones bueno más cosas que hay en el libro reflexiones sobre precisamente esta idea de las áreas de bajas emisiones intentando también que pensemos que esa transformación de las bajas emisiones es una grandísima oportunidad que tenemos que intentar aprovechar aquí veis la primera propuesta de extensión de Madrid Madrid ahora mismo Madrid Central es aproximadamente un quinto de la figura que veis aquí el parque de retiro lo reconocéis bien pues sobre esta extensión que nosotros planteamos para los que conozcáis Madrid es hasta las rondas un poco la última muralla que tuvo el Madrid del 19 frente al Madrid Central que es la primera muralla que tuvo Madrid en el 16 ¿qué suponía y qué proponemos nosotros por qué proponemos empujar y utilizar esa transformación en área de bajas emisiones para una reintroducción de la biodiversidad en la ciudad? Bueno pues porque si traducimos el tráfico al 50% y echamos cuentas de cuánto supone esto el liberar plazas de aparcamiento y carriles rodados supone que estamos liberando un 10% del espacio urbano total del que ocupan los edificios y del que ocupa el espacio público un 10% de la extensión de la ciudad se libera cuando reduces al tráfico el 50% claro diréis 10% no es tanto es más larga en este espacio implica poder incluir dos retiros y medio más en una red capilar de carriles que pasarían a ser carriles verdes donde ahora hay aparcamiento o tráfico rodado imaginaos la posibilidad que esto supone y en ese sentido bueno pues recuperamos en esta parte del libro proyectos Europa en Santiago fue un proyecto que hicimos en 2003 donde se planteaba una ciudad que tenía un área de bosque y un área urbana y los caminos te permitían siempre ir por el área de bosque o siempre ir por el área urbana intentando un poco también hacer una disquisición y una discusión en esta parte del libro un poco más técnica si queréis quizá sobre la necesidad de compatibilizar densidades por encima de las 60 viviendas hectáreas y plantaciones biodiversas porque creemos que esa gran transformación de la ciudad en términos de movilidad tiene que estar acompañada de una política de reincorporación de la biodiversidad pero también entendiéndola como compatible con esos umbrales que hacen el transporte público eficaz que son esas 60 viviendas hectáreas con cierta frecuencia hemos tendido a pensar románticamente hagamos una ciudad más verde más biodiversa ciudad jardín 20 18 viviendas hectáreas no porque nos volvemos menos verdes por otras cosas y el libro entra un poco en ese debate proponiendo patrones precisamente donde la biodiversidad se puede producir en entornos densos de esas 60 viviendas hectáreas y bueno en esa política de incentivo de la biodiversidad el libro habla de otro par de asuntos el combate de lo que llamaríamos la arquitectura hostil que es esa arquitectura que ha empezado a aparecer especialmente en lo que en las islas anglosajonas se llaman los POPS que son los Privately Owned Public Spaces espacios públicos que son de propiedad privada y donde por tanto parece que el gerente o el administrador del espacio puede decidir que estilos de vida son más deseables o menos como en general los indeseables ya lo sabéis todos los homeless skaters personas que beben en la calle ejercicio de la prostitución en realidad en general también está muy penalizado pues generan esa suerte de arquitectura hostil claro el libro reflexiona sobre cómo eso supone una pérdida de derechos para el conjunto completo de la ciudadanía yo solía coger el tren para ir a Alicante cuando da clases allí en la estación de Atocha y si me quedaba dormida cogía el primer tren de la mañana y llegaba con el tiempo un poco no tan justo un señor con una vara que era un guardia de seguridad privado me decía señora aquí no se puede dormir y yo le decía no estoy durmiendo estoy meditando me decía tampoco se puede meditar claro esto es una pérdida de derechos para todos entonces frente a eso el libro plantea en este capítulo precisamente en contra de la arquitectura hostil esos banquitos como que tienen un reposabrazos en medio para que no te puedas tumbar todo este tipo de cosas precisamente interpretar el mobiliario urbano como la posibilidad de dar derecho al descanso a la ciudadanía y que implica esto territorialmente este es un proyecto que hicimos para la huerta murciana un lugar que está sufriendo una presión inmobiliaria brutal se construyen más de 800 viviendas ilegales prácticamente cada año porque todo el mundo quiere tener una segunda residencia en la huerta frente a esto lo que planteamos es bueno hagamos una política de intentar contener esa necesidad de tener una segunda residencia planteando una serie de vehículos públicos una bici con un sistema de gps inteligente unas mochilitas que te permitían ir a comprar a los señores huertanos diferentes productos para luego llegar a una cocina colectiva y poder bueno pues cocinar el recetario local con los ingredientes recién adquiridos y tener una experiencia de siesta por ejemplo de disfrute de ese espacio natural privilegiado y maravilloso sin necesidad de poseer una segunda residencia y un pedazo de tierra entonces ya vemos como cuando empezamos a ver en vez de la parte prescriptiva de los códigos urbanos lo que prohibimos empezamos a ver la parte prestacional que es aquello que podemos potenciar bueno pues también adquirimos unos nuevos derechos y por último la última parte del libro tiene que ver un poco con la promoción de la biodiversidad cuenta un poco como en la literatura de investigación se han encontrado dos grandes vías para incentivar la biodiversidad en la ciudad una casi todos hemos llegado tarde que es plantear grandes corredores biodiversos antes de que la ciudad se construya fantástico pero no lo hemos hecho se ha conseguido hacer a posteriori en lugares como París con una política del cinturón verde con una política de planeamiento urbano que se ha mantenido vigente durante 45 años es decir nadie ha cambiado en cada legislatura el objetivo urbanístico hago tan sencillo como esto pero es muy difícil de conseguir pero si no somos ni París ni tampoco hemos planificado los corredores verdes nos queda la segunda opción es una cosa que se llama en la literatura anglosagona perdonadme pero es verdad que es un poco la más extensa se llama los stepping stones que es como esas piedras que uno usa para cruzar el río que es bueno no tengo corredor pero puedo utilizar cada plaza cada cubierta de edificio público cada rincón en desuso para introducir una especie de isla que tiene que tener diversidad porque tiene que servirle a las abejas a los pájaros a pequeñas especies desde luego los insectos pequeñas especies de mamíferos bien a lo largo de su ciclo vital cuando son mayores cuando son bebés cuando son larvas y además nos hace ver que a nosotros nos pasa lo mismo tenemos un ciclo vital con necesidades diversas cuando somos bebés cuando somos mañanos no llegamos a ser larvas pero alguno yo creo que más y de repente eso nos da esas islas entonces es muy importante esta figura era un proyecto que propusimos para la rehabilitación del monumento a los caídos de Pamplona y precisamente planteábamos trasladar las grandes riquezas biodiversas de la comarca al interior de la ciudad trayendo plantaciones es que tenemos ciudades en general muy monotemáticas con un abuso y uso muy extenso de acacias plátanos y prácticamente una ignorancia de un montón de recursos vegetales que son necesarios para esta biodiversidad entonces es este llamamiento precisamente bueno a que aprovechemos esa transformación de la movilidad para introducir esos stepping stones esas islitas que es que la única cosa que podemos hacer es esa red que tiene que estar suficientemente próxima que tiene que ser suficientemente diversa bueno voy a pasar como un rayo casi como así tenemos yo creo que un rato más para tener por lo menos media hora de preguntas os voy a contar muy brevemente cómo todo esto de repente también se se materializa en arquitectura ¿no? había preparado una una presentación bastante sintética de los nueve puntos que más hemos ejercitado en la arquitectura en el diseño arquitectónico en el estudio los primeros tienen que ver con ecología y tienen que ver con economía circular lo que llamamos el paradigma del mundo lleno para nosotros es muy importante que los arquitectos piensen que el mundo está ya lleno no hace falta que los llenemos más y un poco la arquitectura biofílica el segundo es trabajar intentando convertir a los usuarios en productores activos también contribuir al capital social al empoderamiento femenino y luego en términos de tecnología contribuir al reciclaje a la nueva artesanía después de la digitalización y un poco entender las ventajas que tienen la fragilidad y la reversibilidad ¿no? y bueno os hacía aquí un recorrido rápido por cómo en nuestro trabajo las preguntas de investigación o esa triple actividad que realizamos como diseñadores en ejercicio libre de la profesión presentándonos a concursos la actividad intermedia de la docencia y la investigación que para nosotros lo que hace es permitirnos coser las experiencias individuales que hemos tenido en el mundo del diseño y convertirlas en productos de conocimiento que son útiles para terceras personas la investigación para nosotros es ese punto de transitividad podéis usar esto esas conclusiones ¿no? bueno pues en cada uno de estos proyectos tenemos una de esas preguntas de investigación ¿no? decimos bueno bien en este proyecto vamos a intentar ahondar en este trabajo en esta hipótesis sobre la que estamos trabajando ¿no? entonces os pongo diferentes ejemplos por ejemplo ese es el stand de Fitur para la comunidad y el ayuntamiento de Madrid donde nos planteábamos cómo teníamos que trabajar y cambiar nuestra organización como arquitectos y como dos partidos políticos con los que trabajábamos comunidad de Madrid y ayuntamiento en ese momento era PP y ahora Madrid ¿no? dos planteamientos bastante distintos sobre la ciudad y donde había una teníamos que encontrar una agenda común que en este caso fue la economía circular y bueno esto exige cambiar completamente el chip de cómo solemos producir ¿no? lo primero que hicimos por ejemplo con ayuntamiento y comunidad fue intentar definir cuáles sean las características que hacían a Madrid una ciudad acogedora y traducirlas en el stand ¿no? entonces la primera de esas características es que Madrid es una ciudad de eventos y experiencias ¿no? una ciudad monumental es mucho más bonito y sea Viena o a París pero en general te puedes encontrar gente maja y te pueden invitar a una fiesta ¿no? entonces el pabellón un pabellón de 1700 metros está dedicado a una gran plaza de eventos un poco también analizando luego veréis los grandes espacios públicos de Madrid la siguiente característica es que el espacio de Madrid más interesante es un espacio que hace permeable la vida urbana la vida privada en la pública y entonces veis bueno veréis que vamos a ver balcones vamos a ver todos los elementos que en Madrid generan lo que se llama literatura de estudio urbano lo que se llama la profundidad topológica cuánto somos capaces de atisbar la vida privada del espacio público en Madrid es realmente una ciudad muy profunda topológicamente te permite mucha comunicación con la vida privada y por otro lado también activar lo que llamaríamos los diferentes cooperantes de la ciudad concibiendo unos puestos de mercadillo porque nuestro gran hito para Madrid era el rastro creemos que eso es la gran experiencia de ir a comprar y regatear en un mercado y proporcionábamos a cada uno de los agentes asociados a Fitur el Museo del Prado el Museo Arqueológico los grandes clubes de fútbol el Parque de Atracciones bueno a cada uno de ellos les proporcionábamos un puesto de mercadillo para que en todo el perímetro del stand siempre llegaras por donde llegaras vieras una cara amable que te contaba un mensaje y todo esto lo basamos en una serie de dibujos donde todos esos aspectos por ejemplo los diferentes planos que tenía la ciudad de Madrid esa profundidad topológica esa falta de planitud esa consecución de planos distintos que se produce tanto en el ayuntamiento como en muchos de los lugares alrededor de Madrid esta es la plaza de Chinchón que de nuevo veis esa profundidad del espacio privado en el público y del público en el privado bueno pues esto intentábamos traducirlo en un pabellón donde la estructura portante se alquilaba era solo colgada y donde los elementos eran reciclados o de bajo impacto como cartón donde utilizábamos por ejemplo las vallas de seguridad de las manifestaciones que eran ya propiedad del ayuntamiento sin soldadura para generar todas esas estructuras temporales y luego que esos elementos volvieran a su uso entonces bueno veis como ese compromiso aquí veis ese concepto de permeabilidad el empleo de estos materiales esa idea de engancho con un actor con un agente la ciudad tiene muchas caras no hay una institución son en realidad 63 pequeños agentes económicos y sociales los que generan la ciudad y cada uno de ellos tiene su puesto su representación y da la bienvenida al ciudad no no aquí es un poco bueno este es el castillo García Muñoz es una intervención la más larga de nuestra historia como estudio 13 años entre proyecto y obra como todo el resto de bueno de intervenciones en el patrimonio parten de una enorme dificultad que es que lo que normalmente llamamos edificio en España es una especie de conjunto extenso de acumulación de arquitecturas de diferentes épocas aquí hay una alcazada musulmana sobre la cual se hizo un castillo tardo medieval de carácter defensivo que más o menos en el reglamento se transformó en una residencia sin carácter defensivo que se demolió parcialmente para añadir una iglesia en el siglo XIX y que después funcionó como un cementerio entonces a mí siempre que me dicen esto del castillo a veces decimos ¿cuál de todos? porque ahí están todos estos en este conjunto la arquitectura de nueva planta se concibió como un conjunto de elementos desmontables de carácter ligero sin uniones permanentes con un carácter completamente reversible que permitieran hacer un itinerario circular para visitar todos los elementos representativos del espacio e introducir usos culturales con un con una restricción que era bueno aceptar un consumo energético mínimo porque aunque la inversión de aproximadamente 3 millones de euros la realizó el ministerio de fomento el mantenimiento de este edificio corre a cargo de un ayuntamiento de 100 habitantes y bueno la aspiración era que fuera un edificio de consumo cero y para eso lo que hicimos fue aceptar que la climatología de la zona tiene aproximadamente 9 meses confortables o que se puede paliar el clima con medios pasivos y aceptar que el edificio cerraría durante dos meses entonces las medidas que se tomaron para minimizar el consumo energético fue la cubrición del patio de armas con una doble superficie de vidrio y un entramado metálico la incorporación de 42 chimeneas solares y ese conjunto lo que hace es que en verano disminuye la temperatura a unos 8 grados porque se abren las chimeneas solares el aire se calienta con el sol y se produce una extracción espontánea del aire y en invierno se cierran las escotillas de las chimeneas solares y se produce un efecto invernadero aumentando ahora lo tenemos monitorizado y estamos en aumentos de temperatura más o menos en invierno de 7 grados disminuciones en verano de 8 y bueno aquí veis un poco ese carácter un poco de aceptación del espacio mediterráneo donde realmente el espacio donde se producía la cultura era el espacio entre edificios ese gran ágora los foros y todo eso tiene que ver con lo que os decía de comprender el mundo como un mundo lleno en realidad el castillo ya está allí y esta por ejemplo plataforma lo que planteaba está hecha con tapas de alcantarilla cada una donada por un pueblo o ciudad que ha tenido relación histórica con el castillo e incorporábamos también algunas muestras de vegetación para que desde la cubierta se pudiera entender la relación territorial tanto con el paisaje como con las ciudades esta es una intervención temporal que habla en términos de investigación sobre principios biofílicos porque en el estudio estamos llevando un poquito a cabo precisamente todos esos estudios sobre cómo se genera el confort y la percepción en el humano empieza ya a haber estudios que dicen cosas tan sencillas como que está rodeado de materiales que están vivos o han estado vivos madera vegetación la presencia de agua es algo que universalmente se aprecia como positivo fomenta la concentración el optimismo y el bienestar en este proyecto pudimos avanzar mucho en el confort acústico es un proyecto donde fundamentalmente invertimos en realizar un techo acústico para transformar una antigua vivienda de un portero en una sala de conferencia sin micrófono donde se puede hablar limpiamente trabajando sobre dos elementos de confort acústico que son la transparencia acústica que mi voz llegue directa y no genere reverberación y la intimidad acústica que es esto que no pasa en casi ningún restaurante que es que oyes las conversaciones de todo el mundo menos el que tienes enfrente y eso se hace simplemente con mucho estudio software pero fundamentalmente con ese techo dividido en celdillas y que combina materiales bueno fonoabsorbentes también con un mobiliario de este tipo para nosotros es muy importante esa idea de trabajar en la experiencia del que usa el espacio y bueno tiene aquí muchos detallitos bueno luego en términos de sociología contaros que hemos trabajado mucho intentando brindar a quien usa la arquitectura yo creo que en la introducción lo has contado muy bien la sensación de que no hay un único uso que pauta y prescribe el arquitecto sino que cada una de las agendas individuales pueden seguir su curso y la arquitectura las está potenciando entonces eso es transformar un poquito al usuario en un poco hacedor del espacio este es un ejemplo muy tonto es Alavi Parco y bueno en ese proyecto teníamos como sponsor al corte inglés y nos decía es que nosotros queremos mostrar nuestro mobiliario de diseño enseñarlo bien y nosotros le dijimos vale pero vamos a hacer una cosa en lugar de mostrar un sofá carísimo estupendo que tenéis que os parece si mostramos cosas que tiene todo el mundo en casa como tablas de cortar y hacemos con eso una mesa entonces hicimos estas mesas que tienen 150 tablas de cortar contando lanzando mensajes sencillos pero potentes como los objetos pueden tener una segunda vida cosas que están en tu casa se pueden convertir en algo podemos hacer esto del upcycling en algo mayor una tabla de contar puede ser una mesa se pueden sumar también un poco refiriéndonos a memorias que ha ido adquiriendo la sociedad española gradualmente de empleo del espacio público de la calle en este proyecto brindábamos un pequeño homenaje a lugares de Europa donde se negocia comiendo que es una cosa que a los españoles nos parece muy normal pero no lo es tanto Salabib es un gran bar restaurante donde la gente compra arte pero fundamentalmente están comiendo y bueno por ejemplo ves las salas de arte las ferias de arte alemanas y no tienen nada que ver entonces este es este homenaje un poco también a las experiencias sociales y que eso sea el objeto central del espacio aquí veis también la misma política les convencimos en vez de poner sofás poner montañas de cojines que la gente podía repantar mantingarse más cómodamente tener otra actitud en una zona de casbah que además era eso que llamaban sin dinero entonces pedías como todas las tapas que querías luego el sablaso te llegaba después pero era un entorno mucho más si queréis mucho más árabe más casbah y bueno aquí veis también sobre todo aquí intentábamos mucho potenciar ese mensaje de todo aquello que te rodea en tu hogar realmente puede ser fruto de una reconfiguración y el conjunto completo de elementos estaba hecho con escaleras de mano y materiales reciclados bueno ese es el proyecto que os he contado antes pero está aquí colocado dentro de los proyectos que hacemos para reivindicar el capital social como la arquitectura puede fomentar el capital social capital social es esa definición de Putman que dice cuanto más se asocia a la gente la democracia funciona mejor lo que dice en el libro es desde este sitio que la gente se va junta a la bolera de repente hay menos corrupción los tiempos administrativos se han acortado y existe bueno establece esta correlación entonces ¿cómo podemos contribuir los arquitectos? pues nuestra idea era por ejemplo si delante de cada uno de los edificios patrimoniales de Somerstown que es la propuesta final que le hicimos al ayuntamiento planteamos una experiencia por ejemplo de juego infantil una rayuela una experiencia de juego familiar podremos fomentar ese asociacionismo que va haciendo que nuestra sociedad funcione más eficazmente en realidad intentando esto del capital social es muy importante como también parte de las conclusiones del libro de la ciudad de los cuidados que es intentar lanzar el mensaje de que todas esas políticas que nos habían planteado como divergentes si invertimos en salud o invertimos en protección medioambiental estamos dilapidando el dinero estamos haciendo gasto en realidad es contar un poco lo contrario que cuando invertimos en capital social o en capital verde a largo plazo estamos mejorando nuestras políticas económicas y estamos contribuyendo a un crecimiento más sostenido y también más justo bueno esto es un poco pensar que como arquitectos podemos poner un pequeño ladrillo ahí tenemos también trabajo un poco dedicado al empoderamiento femenino en este caso son dos trabajos de arquitectura temporal celebrando la obra de dos mujeres Georgia O'Keefe pintora norteamericana además está haciendo muchas exposiciones que reivindicaba si la naturaleza de esa flor que es pequeña y que vemos en dos segundos la representamos gigante la dedicamos dos horas y con esa dedicación de dos horas a la observación de una flor recuperamos lo más importante que es el sentido del tiempo que nos confiere la naturaleza este es un espacio que dedicamos a Georgia no solo en ese aspecto público de sus cuadros de gran formato sino también en todo un trabajo privado que hizo para la recuperación y la valoración del arte navajo de Nuevo México y bueno cogimos algunos de sus patrones y estudios que ella hizo y ese es un trabajo en homenaje a Gertrude Jekyll es una paisajista británica que trabajó un poco con las primeras teorías del color en el jardín y planteaba itinerarios en los que en cualquier estación podías ver el círculo cromático completo e hicimos esta obra que era una escalera con 69 lámparas la escalera estaba allí los nuestros son las lámparas un poco haciendo esas transiciones de color que Georgia planteaba en las diferentes estaciones del año en un jardín sucediendo en vertical en este caso y bueno con textos de Georgia en diferentes momentos de esa escalera y bueno aquí tenemos organic growth la pregunta de investigación un poco a la que está asociada es en tecnología es bueno cuánto tenemos que cambiar nuestra manera de proyectar como arquitectos si queremos trabajar con reciclaje de verdad y bueno en realidad pues cambian bastantes cosas pensáis muchas veces cuando empezamos a pensar y a proyectar partimos casi como de imágenes lebulosas que tienen que ver con intuiciones formales intuiciones espaciales en realidad cuando partes del material reciclado partes de una definición exacta tienes una rueda de bicicleta que está bollada y torcida a 30 grados ese es su material y a partir de ahí cambian muchas cosas cambian por ejemplo la aceptación de lo que nosotros llamamos los modos de fallo sabemos que el material va a fallar y la estrategia un poco que nos costó mucho desarrollar en este proyecto con nuestros ingenieros fue una estrategia precisamente de redundancia de vamos a aceptar ese fallo y vamos a cortarlo a ver como es un proyecto que realizamos con 550 ruedas de bici 350 paraguas las ruedas de bici las recogimos durante tres meses y medio con una furgoneta por Nueva York yendo a cada taller los 750 paraguas la parte metálica de algunas ruedas de coche y tripodes de fotógrafo aquí veis esas ideas de redundancia como cada la cúpula central tiene cinco soportes cada una de las cúpulas laterales tiene tres hay una duplicación de las barras y el arrastramiento una configuración cónica de los pilares intentando en cada uno de esos elementos esa idea de redundancia estructural que también se replica en los pequeños detalles una cimentación en superficie una unión entre la rueda de bici y los paraguas que evita que se pueda invertir el paraguas y que además forma una superficie continua las 550 ruedas de bici están unidas todas y cada una de ellas en una superficie única redundancia de barras sistemas de unión y donde para mí es muy importante también lanzar el mensaje de que los proyectos de participación ciudadana son posibles también en el aspecto técnico este es un dosier que generamos haciendo un prototipo en Murcia antes de ir a Nueva York para que la comunidad local supiese qué tipo de trabajo se iba a realizar cuando se incorporara a la experiencia de proyecto el pabellón el pabellón entero fue construido por 42 voluntarios con nuestra dirección y fue financiado por 472 donantes que donaron una media de 42 dólares y bueno y ese es el el resultado que intentaba reclamar el uso público de Governor Island es una pequeña isla que está a tres minutos en barco de Manhattan una ciudad que ya sabéis es muy saturada con falta de espacios verdes y que está cerrado nueve meses al año porque se usa exclusivamente para que el presidente de los Estados Unidos aterrice su helicóptero cuando visita Nueva York así que solo se da a los ciudadanos durante tres meses y ese es un pabellón que se hace anualmente para reclamar el uso público de esa isla que aquí veis con lo Manhattan de fondo y la isla lo próximo que está y bueno dos pinceladas un edificio de co-working donde nos hacemos preguntas tan importantes como porque todos los arquitectos quieren prefabricación que en las escuelas de arquitectura nos decían la arquitectura holandesa que buena es todo prefabricado fantástico y de repente nos encontramos en una sociedad con un 15% de paro estructural donde realmente según datos del Ministerio de Industria el 94% de las empresas constructuras de España tienen dos empleados dos o tres empleados en 94 y decimos realmente a lo mejor nuestra política no tiene que ser como la misma que en Alemania puede ser una cosa diferente entonces en este proyecto de co-working hay una cosa sencilla que hicimos que es que conseguimos convencer a los clientes de que dedicaran un 12, 16, 18 dependiendo de cómo lo evalúes y cuentas mobiliario por ciento más del presupuesto a mano de obra menos productos caros y más artesanía más gente en Gracia un barrio que está lleno de gente maravillosa haciendo yeso y conseguíamos cosas como de repente una escalera bordada a mano por una chica valenciana fantástica o bueno vais viendo un poco que de repente el papel pintado pudiera cortarse ad hoc piezas cerámicas mobiliario muy barato pero pintado y personalizado bueno un poco este tipo de el suelo es un suelo de 8 euros bastante feote así un porcelánico de estos que odian los arquitectos porque parece madera pero es como cerámica pero le hicimos un dropping así con un pintor que era muy divertido de la zona y tiramos así como huevos de pintura y hace un efecto así como muy único de bueno y nos gustaba esta ética del trabajo artesano en un edificio vinculado a cómo trabajamos y cómo reactivamos un barrio reintroduciendo el tejido laboral en un espacio bueno que ya sabéis los problemas que hay allí todo es un apartamento turístico y esto es un intento de frenar esa turistificación y volver a vincular con el trabajo local y un último proyecto que tiene que ver un poco con el empleo técnicas reversibles y frágiles en construcción a nosotros esa es una propuesta que hicimos para exponer artesanía gallega en la ciudad de la cultura y bueno tomamos una decisión sencilla que creemos que fue fantástica para la exposición que fue que los mismos artesanos que exponían su trabajo nos ayudaran a construir las piezas de mayor escala que proponíamos entonces bueno tenemos cesteros joyeros y alfareros produciendo uniones arquitectónicas bueno que veis todas y cada una de las piezas elementos tejidos y bueno un poco revisando también estos conceptos que proponía John Ruskin las siete lámparas de la arquitectura que decía bueno el mérito del trabajo artesano es un poco la gran aspiración social y política que tenemos que tener como cultura y contando un poco que esos méritos que él encontraba en ese momento que era la verdad la sinceridad eran méritos individuales y que desde nuestro punto de vista es un momento de encontrar los méritos colectivos pero también los méritos colectivos de entendernos todos como parte de una ciudadanía activa Raskin decía el sacrificio y nosotros frente al sacrificio proponíamos sostenibilidad y Raskin decía verdad y nosotros decíamos bueno frente a verdad un valor que es social que no es individual transparencia Raskin decía vida y nosotros decíamos bien la vida es un valor que puede ser individual vayamos a uno social ecología entonces bueno contaros un poco así casi como conclusión que el trabajo que nosotros estamos intentando impulsar es un trabajo donde el usuario es el gran objeto de atención y donde su acción su capacidad de transformar el medio de hacer de fabricar parte de las cosas que le rodean de transformarlas una vez que están fabricadas de utilizarlas de una manera diversa y de seguir pensando que el gran trabajo del arquitecto no termina el día que inauguramos sino precisamente empieza ese día pues es un poco la conclusión de tanto la ciudad de los cuidados como la arquitectura que hacemos muchas gracias bueno ahora empieza el coloquio y el turno de preguntas para que intervengáis como queráis irme diciendo y empezamos a charlar entre todos empiezas buenas tardes me ha parecido muy interesante la iniciativa tener una ciudad con cuidado atendiendo a los actuales pero también creo que habría que equilibrar o buscar el equilibrio entre productividad realidad innovación idealización por ejemplo en el caso interesante que ha puesto del proyecto bancos para compartir lo que conocemos un poco la plaza mayor de Madrid vemos que no es viable a lo mejor en Estocolmo podría serlo porque efectivamente las capacidades las competencias los valores cívicos también determina el contexto no solo el contexto determina la competencia ¿no? entonces ese equilibrio es importante mis dos preguntas serían ¿cómo se puede conseguir o si ve importante conseguir ese equilibrio entre productividad realidad e innovación en primer lugar y en segundo lugar ¿qué se le debe de transmitir a los políticos que hablan por ejemplo mucho de ecologismo de energía renovable pero sin embargo cuando viajan desde Madrid hasta Valencia utilizan un avión privado no van en el tren o por ejemplo hablan de coches eléctricos pero todos los coches oficiales son de diésel ¿qué es lo que se les debe de transmitir a los políticos para que cambien un poco el chip y se adapten o adapten las ciudades a más cuidados? A ver primero realidad contexto innovación productividad sí claro el equilibrio es fundamental la pregunta que nosotros yo creo que nos tenemos que hacer como sociedad es ¿son los estocolmeses los señores que vienen de Estocolmo superiores a nosotros por algún motivo oculto? yo creo que la respuesta es no entonces si nosotros quisiéramos ser como Estocolmo igual de civilizados ¿qué tendríamos que hacer? claro la pregunta la respuesta uno no sé puede ser irnos todos a vivir a Estocolmo a aprender de ellos pues sí que es complicado entonces en esa dosis de realismo yo sé que es una respuesta que es poco grata pero es la que te tengo que dar la única diferencia entre Estocolmo y nosotros es que empezaron a hacer el banco para compartir 50 años antes esa es la única diferencia es decir si nosotros seguimos pensando es que nosotros no nos va a funcionar pues no lo haremos hay que empezar a hacerlo y al principio dará problemillas pero luego funcionará y os digo para que nos relajemos con esta cosa que tenemos como de complejidad como de complejo de inferioridad con lo escandinavo otro de los ejemplos que pone el libro que es fantástico es la ciclovía de Bogotá que Bogotá quiero decir Colombia como sociedad pues no la consideramos normalmente mejor que la española en términos de convivencia de hecho han pasado experiencias de violencia que todos conocemos brutales bueno pues en esa sociedad que no es emblemática por las condiciones de convivencia desde el año 1975 se empezó a forjar una 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 iniciativa que consistía en que los domingos separaban al tráfico ciertas vías de la ciudad ahora mismo hay 185 kilómetros lineales de vías que se dedican monográficamente de viernes a domingo al uso cívico vale eso estamos hablando de Bogotá no de Estocolmo os aseguro que la sociedad española está mucho mejor cualificada sociológicamente todos los parámetros sociales de falta de violencia falta de crimen confianza mutua la gran pregunta esa sabéis que hay una pregunta que define a la sociedad sociológicamente de una forma muy eso que es te puedes fiar de tu vecino los escandinavos dicen 97% sí los brasileños 13% sí o sea esto es un retrato bueno pues Colombia que está en esa pregunta mucho más abajo ha sido capaz de hacer esto lo único que pasa es que empezó en 1975 es lo único que pasa que es que hay que empezar hay que hacer pagos para compartir sí ¿va a tener algún problema? sí sí ¿ha habido algún problema? pues no sé cuando pues por ejemplo hemos intentado plantear la ley de dependencia y ha habido gente que ha intentado pues no sé hacer una petición que no era legítima sí lo hemos sabido solucionar también no pasa nada ¿habrá problema? sí pero es que se trata de empezar es que si no empezamos nunca seremos en Estocolmo siempre estaremos diciendo claro si estuviéramos en Estocolmo lo podríamos hacer no es que también nosotros podemos yo de verdad no creo lo digo con mucha honestidad no creo que haya ninguna dificultad técnica en hacer ese proyecto ¿dará problemas? sí pero es que también dan problemas los coches todos los días les tenemos que multar un montón de veces porque hacen cosas que no deben y eso somos nosotros entonces no hace falta que sea perfecto el primer día pero sí hace falta empezar porque si no empezamos siempre tendremos esta diferencia ese decalaje ¿no? y luego tu otra pregunta político sí, sí bueno yo realmente me gusta muy poco diferenciar entre políticos y ciudadanos ciudadanos no sé que se dedican al comercio y que son autónomos de ciudadanos que son funcionarios porque creo que en el fondo a muchos nos funcionan bueno de forma muy diversa pero nos funciona realmente la experiencia yo personalmente pienso mucho en que la experiencia fáctica es el mejor el mejor ejemplo así que tú me decías ¿qué hay que hacer para que dejen de ir en avión? pues por ejemplo ser una sociedad que premia unas actitudes más cívicas porque a lo mejor todos nosotros comenzamos a utilizar más el transporte público y empezamos a valorarlo más ¿es un proceso sencillo? yo creo que no pero yo creo que de nuevo es que hay que comenzar hay que empezar a dar pasos ¿no? o sea no sé porque habéis decidido dar vuestro último like en Instagram ¿no? no sé a lo mejor no tenéis Instagram pero imaginar que lo tenéis ¿no? podréis tomar muchas decisiones pero bueno ahí tenéis una herramienta ¿no? y yo creo que también hay una política de actividad pública ¿no? a mí me veis aquí ¿no? en Marbella hablando con vosotros que es muy importante que intentemos utilizar ¿no? pues por ejemplo nosotros discutiendo esto estamos también generando una conciencia ciudadana hacia la política yo también os diría esto bueno es un poco el contenido fundamental de mi tesis doctoral que en general las políticas medioambientales queremos siempre entenderlas como políticas que no cambian nuestro estilo de vida ¿no? esa cosa de voy a invertir en poner mucho panel solar pero yo voy a seguir yendo en un avión privado de Valencia a Madrid bueno lo que tenemos que aceptar es que sostenibilidad es transformarnos nuestro estilo de vida hacia un una situación más en equilibrio con el medio y por ejemplo pues hay que cambiar alimentación hay que cambiar rutinas de consumo hay que cambiar rutinas de propiedad pues las segundas residencias son insostenibles o sea que tenemos que aceptarlo como sociedad entonces yo creo que el mensaje que hay que lanzar a los políticos es de que estamos entendiendo que eso es necesario ¿no? creo que o sea de verdad bueno es que soy una optimista un poco pero sobre este tema yo te quería hacer una pregunta porque nosotros estamos en una ciudad justo ahí está José María que está haciendo su plan general y somos una ciudad que ha pasado de ser una ciudad bueno primero una ciudad refugio como todas a ser una ciudad que primaba la producción pero ahora ya hemos pasado a ser una ciudad producto directamente lo que se vende es la ciudad ya no vendemos otra cosa no fabricamos nada más que vendemos nuestra propia ciudad entonces ya lo que no tenemos ni siquiera es el derecho a la ciudad no a que la ciudad nos cuide o buscar la ciudad de los cuidados sino simplemente el derecho a vivir en nuestra propia ciudad porque realmente se está vendiendo tenemos una toda una zona de Marbella que es la milla de oro porque se revaloriza más que el oro o sea somos realmente un producto una marca entonces eso como o sea si no cambia la mentalidad no solo la de los ciudadanos sino la mentalidad general la de los políticos la que nos dirigen que la ciudad no puede ser un producto sino ¿cómo podemos hacer para cambiar eso? porque es que si no es que los chicos que han nacido hace 20 años en Marbella jamás van a poder vivir aquí les produce esa expulsión que no es que no te cuide es que no puedes vivir en tu propia ciudad es que no puedes vivir ya yo bueno es que hay unas fórmulas yo en el libro hablo mucho de dos o tres autores que son los que han empezado a defender bueno esta vieja dicotomía ¿no? que decía bueno invertir en cosas sostenibles genera decrecimiento esto no olvidemos que este es el origen de la sostenibilidad y a mí me parece muy problemático ¿no? porque aunque informe Bruntal hizo ese alusión a la intergeneracionalidad el informe Meadow lo que dijo fue la única manera de sostener de ser sostenible es de crecer a mí me parece que aquí hay un núcleo yordiano muy importante desde el punto de vista de la política y la política económica que es que se ha lanzado un mensaje de bueno pues podemos volver al medievo y ser sostenibles o podemos ser una sociedad próspera que sigue creciendo y el medio ambiente pues no sea una de nuestras prioridades yo creo que esto hay que dinamitarlo de base es que no es cierto no es cierto la opción dos que es que podemos seguir creciendo siempre no importa el medio ambiente no sea nuestra prioridad pero no ojo que es que pierdes biodiversidad y nos ponemos todos malos pero malos que no podemos trabajar y consumir y nos quedamos todos en casa y es el palo económico más grande del siglo XX después de la segunda guerra mundial la pandemia pérdida de biodiversidad o sea que la opción un la opción dos no valía podemos seguir creciendo y ser irresponsables no la falta de inversión en medio ambiente y en protección del empleo local nos va a pasar factura en ese producto es que no lo vamos a conseguir y luego la segunda es romper esa idea de informe en medio que de verdad me parece meritorio históricamente pero me parece que ha generado una cultura que luego además ha alimentado economistas tan maravillosos como José Luis Naredo que es un auténtico coco y que dice cosas súper buenas pero que sistemáticamente dice si queremos ser sostenibles hay que decrecer pues yo creo que no hay ya yo creo que muchas corrientes esta capital verde estaba el Green Deal americano de Obama si realmente empezamos a a concebir que hay maneras sostenibles de generar crecimiento generar empleo local invertir en medio ambiente el ejemplo de que se recoja más también en el libro el ejemplo del Green Capital lo que dice el libro es si empezamos a cobrar por cosas que las empresas y los individuos toman de la naturaleza sin pagar agua limpia aire limpio territorio recursos empezaríamos a tener una economía con otro tipo de productividad y distribución esto genera trabajo genera impuestos genera movimiento económico bien no es la única es una pero es una posible visión entonces yo creo que lo que hay que empezar a entender primero es que el horizonte temporal de la planificación es de al menos 40 o 50 años no es de una legislatura de 4 yo creo que esta es una base fundamental para dinamitar los objetivos y en esa planificación a largo plazo el mantenimiento de las condiciones de vida locales es fundamental incluso para el producto turístico tienes millones de ciudades fantasma a lo largo y ancho de Europa que acaban perdiendo su atractivo porque realmente han perdido el sentido auténtico que tenía ver cómo vivía la población local entonces tenemos que entender esa transformación a 40 años huir de la gentrificación yo también invitaría mucho evidentemente sin tener fórmulas mágicas a lo que llamaría una planificación multifactorial yo creo que en muchos casos se piensa como que la claridad de objetivos es buena yo creo que hay que invertir en muchas direcciones invertir en la resiliencia invertir en decir cómo podemos mantener un tejido de comercio local cómo podemos mantener una pauta de biodiversidad tener como unos objetivos múltiples porque las cosas pueden tampoco salir como esperamos ¿tú querías? ¿tú querías? ¿tú querías? ¿tú querías? ¿tú querías? los parques de Londres María yo creo que un micro para la transmisión ¿no? por YouTube bueno primero que nada muchas gracias por tu libro y muchas gracias por tu charla sobre todo por tu lenguaje me encanta sí porque es muy claro y muy cercano yo tengo dos preguntas para hacerte el tema de la participación el tema de la participación hasta que todos estemos educados desde los cinco años ¿qué hacemos? porque nosotros estamos haciendo talleres y hacemos temas de mujeres urbanismo de género claro pero llega un momento que ahí termina y cuando damos un paso adelante como estamos haciendo en Málaga en este momento claro tenemos una participación esa participación de las mujeres pero no de los vecinos ya entonces vamos a poner una silla donde nos pidieron y no la quieren entonces ¿cuál es el límite? ¿cuáles son los tiempos de la participación? también porque eso es desesperante desesperante y en principio estamos pensando en el método de la prueba y el error eso es dentro de lo que nos estamos manejando no sé si es cierto o si hay mejor algo mejor eso por un lado y por otro lado hablar de la ciudad jardín porque el tema de la sostenibilidad cuando tenemos ahora el plan general de Marbella y que Marbella es una ciudad jardín entonces ¿qué hacemos con ella? sí esas son pequeñas preguntas sí, sí, sí muy interesantes y pertinentes a ver yo os quiero contar una historia que podéis mirar en internet porque creo que es una historia emocionante una historia real de una experiencia que se llama Jurados Ciudadanos que para mí distingue bien lo que yo llamo proyectos de participación estructurados y proyectos de participación donde no hay tanta estructura Jurados Ciudadanos es un proyecto que se hace con mujeres analfabetas indias creo que si no recuerdo mal era Kerala la provincia una provincia también muy especial porque ya van votando democráticamente gobierno comunista mucho tiempo pero bueno eso no viene al caso es una provincia en general donde las mujeres son las responsables de la plantación de la tierra y son mujeres normalmente con muy poco acceso a la educación son mujeres analfabetas y entonces se hace esta experiencia real porque quieren decidir si van a aceptar semilla transgénica la semilla transgénica al parecer tenía unos niveles de productividad creo que era maíz muchísimo más altos pero bueno se había observado que luego influía en pérdida de biodiversidad en el ecosistema y entonces deciden hacer una por una vez en la vida una institución internacional tomar la decisión con la población local y convocan una estructura muy bien montada de participación ciudadana y entonces lo primero que se hace no es preguntarle a las a campesinas analfabetas oiga señora usted pondría semilla transgénica que es lo que es lo que es lo que es lo que es yo a la española participación usted que quiere dice los ingles hold the horses espera un momento primero que se hace bueno pues lo primero se convoca un seminario de los mayores expertos internacionales en semilla transgénica independientes de la industria y cada uno de ellos les da una conferencia a estas señoras en total creo que era 10 ponencias bien ellas hacen preguntas interactúan preguntan bien eso se queda ahí segunda cosa que hacen les dan un cubo con un medidor de pH y les dejan que durante 8 meses midan el pH del agua en un campo con sus semillas tradicionales y en uno que plantan de forma piloto con semilla transgénica y que vean un poco el producto de la cosecha 6 meses es desesperante bien y después vuelven a convocar a los expertos y les permiten que hagan una segunda ronda de preguntas esas agricultoras analfabetas y después convocan a la industria para que tomen la decisión final me gustaría que veáis los vídeos en internet de tipos norteamericanos gerentes de industrias arrinconados en una esquina con las tipas preguntándoles sobre los niveles de modificación genética de la semilla cómo afectaban a los insectos porque lo han visto durante 8 meses entonces esta es una experiencia que se llama jurados ciudadanos que toca de lleno en el núcleo duro en el hueso de esto que os decía yo la diferencia entre participación ciudadana y compromiso en la literatura anglosajona es la diferencia entre participation y public engagement en el public engagement que se supone que es un poco a lo que queremos aspirar como una especie de versión 2.0 de la participación tienen que producirse dos cosas la primera tiene que haber una adquisición de herramientas por parte de quien participa esto es un sociólogo con el que nosotros hacemos todos los proyectos de participación maravilloso que se llama Emilio Luque lo describe como es que yo no sé lo que necesito porque no lo llevo en una cajita imagínate la participación está sin estructura lo que pretende es que tú vayas por la calle y te digan señor usted en el futuro le vendría mejor un piso de 75 metros cuadrados cerca de su familia o una vivienda aislada de 150 pero más vinculada a una comunidad que no conoce ostras y tú dirías dentro de 30 años no lo sé lo tengo que pensar no tu opinión no la llevas en una cajita no la llevas en una cajita la tienes que fabricar vale y cómo se fabrica por un proceso de adquisición de herramientas que es lento es caro y requiere técnicos especializados es un jorobado ¿no? así ¿qué les pasó a las agricultoras indias? pues que si les preguntaban el primer día ¿usted quiere semillas transgénicas porque la productividad se multiplica por tres? a lo mejor habían dado una respuesta os imagináis que no hubo semillas transgénicas la decisión final fue que no pero es ese proceso entonces ¿qué necesitamos para que los ciudadanos participen bien? formación claro voluntad un proceso estructurado expertos en sociología participativa inversión económica yo lo siento pero no hay manera de hacerlo rápido barato sin técnicos cualificados sin formación pues no claro que no y mucho la experiencia empírica o sea si por ejemplo no es lo mismo decir usted pondría un parque en este lugar que dejar seis meses con una instalación provisional de un equipamiento no sé qué y que la gente lo use y entonces a lo largo de los seis meses pues sabe usted igual esta localización en vez de esta estaría mejor sabe usted que nos juntamos todos a las nueve y media y estamos ahí apegotonados y de repente toda la tarde no hay nadie esto tiene que ver con la experiencia empírica entonces son procesos lentos procesos que requieren técnicos especializados procesos que requieren inversión económica pero que funcionan excepcionalmente bien porque anticipan no sólo posibilidades que ningún planificador puede anticipar sino también muchos de los problemas y de las resistencias que se van a encontrar las políticas municipales posteriormente y yo quiero lanzar de verdad un verdadero no sé mensaje de confianza Holanda Austria países escandinavos Corea desde luego Bogotá y Medellín son experiencias realmente muy potentes de participación ciudadana muy efectiva y donde ahora mismo en Corea no puedes aprobar muchos de los proyectos de planeamiento y especialmente los de equipamiento público sin un proceso de participación ciudadana y son procesos que han beneficiado y mejorado muchísimo las políticas urbanas entonces no nos sintamos inferiores es sólo que ellos han empezado y hay que empezar a mí me gustaría compartir una experiencia sobre la gestión de participación de Nueva York tanto a los dos niños y tanto a los niños que resulta que había un proyecto que se hizo y no era realizar un parque para los niños y otro era una canalización de agua y resulta que ganó la canalización de agua que la votaron los niños porque estaban hartos de ir a todos los días por agua y no querían jugar querían estar tranquilos todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene una opinión y es importantísimo que todo el mundo la exprese y que luego los políticos la tengan en cuenta desde luego respecto al tema de la ciudad jardín que te apuntabas ahí tenemos a José María que nos puede explicar si quiere el tema del modelo de ciudad jardín de Marbella que es verdad es una ciudad jardín pero tiene cuatro centros y el modelo que plantea el plan es la ciudad policéntrica mixta con la ciudad jardín o sea potenciar los cuatro centros que nos lo explique un poco José María porque es una solución mixta muy interesante de hecho en el libro yo os planteo para una organización que hicimos en Albacete en Egin precisamente la idea era generar cuatro centros bien abastecidos de transporte público y que fueran esos centros los que redistribuyeran no sé si en vuestro territorio algo así es justo ese planteamiento primero felicitarte por la magnífica exposición y sobre el tema que plantea ahí claro a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la densidad de la compacidad evidente que los índices óptimos andan por los que tú parámetros que tú has planteado pero claro también es importante el punto de partida nosotros tenemos una ciudad lineal Marbella a lo largo de la costa y sobre todo aparte de los núcleos históricos que son Marbella y San Pedro y Alcántara claro que tenemos una serie de urbanizaciones residenciales de muy 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 baja densidad claro el planteamiento del plan es quizá un poco bueno utilizar el sentido común podemos mejorar la compacidad tenemos interés en evitar desplazamientos tenemos una problemática importante porque todas estas urbanizaciones pinchan a una carretera nacional que es la 340 luego hay una autopista de peaje pero que es prohibitiva en el coste y entonces lo que se utiliza es una carretera de largos desplazamientos también para los cortos recorridos es decir todo el mundo tiene que bajar a 340 utilizarle luego ya va al sitio de destino los tráficos locales claro esto el problema de movilidad es tremendo y muy difícil de resolver incluso el plan en el 86 planteaba conexiones entre urbanizaciones alternativas a la 340 que no se han hecho nunca lo que se ha quedado como asignatura pendiente entonces la idea del plan bueno el modelo de ciudad jardín es el que tenemos hay de edad y dentro de ese modelo y aquí está María que está trabajando en el tema junto con el equipo del plan empezar a crear aparte de los grandes centros Marbella, San Pedro La Chapa etcétera en cada zona sitios de atracción pequeñitos pues donde haya el marecito el centro comercial que ahora mismo estas urbanizaciones de chalé no lo tienen no lo tienen tú tienes que ir al Mercadona a la cañada al centro de Marbella lo cual está abierta bien vamos pero claro generar también actividad en cada zona que tenga cierta actividad pero ir a subir un poquito los parámetros de densidad pero ahora tampoco sin dar las cosas los cambios como tú también has dicho van de espacio pero no quiere decir que mañana hayamos llegado al resultado final es un poco como muy resumido y en el tema este que estáis planteando la idea que estamos barajando en el plazo sí vamos en el libro recogía yo las historias de un poco las ciudades las ciudades jardín inglesas que evidentemente tienen unas pautas muy diferentes a la vuestra porque bueno este es un territorio muy singular que para empezar es como una especie de larguísima conurbación con una continuidad el recorrido de la costa es que dices donde empieza un pueblo acaba otro bueno es un territorio complejo también con un centro urbano privilegiado que yo esto también me gusta repetir este mensaje en España porque tenemos esta conciencia tan deprimente de es que nosotros no somos bueno tenemos esas ciudades compactas continuas con una red de entramado público muy bien aclimatado con todavía diversidad en los centros urbanos estos tres condicionantes compacidad diversidad y buena red de espacios públicos es patrimonio del sur de Europa y no lo hay en ningún otro sitio o sea que partir de centro urbano de Marbella o partir de Los Ángeles nada que ver o sea que decimos tenemos territorios complicados pero tenemos territorios privilegiados en cuanto a nuestra tradición urbana y eso existe ya aquí entonces en el caso del libro claro yo el estudio que he hecho un poco de las grandes ciudades jardín que se hicieron en los años 60 sobre todo Ledgework que fue una de las más emblemáticas el problema era eso que partían de un paradigma entre 18 y 30 viviendas sectaria bastante bajo y donde la aspiración de la mezcla de usos o sea si había en el germen de la ciudad jardín británica la idea de que cada ciudad tuviera un teatro incluso una autarquía agrícola porque se planteaba que hubiera un centurón agrícola que haya abastecimiento a las ciudades bueno los ajos siguen viniendo de Alicante y la política que están haciendo bueno y lo que yo apoyaba un poco en el libro también en varios concursos que hemos hecho pasa un poco por lo que vosotros contáis primero esa idea de intentar aumentar la diversidad lo de los 10 minutos en bici la idea de los 15 minutos que es un paradigma en el que yo creo que estamos trabajando universalmente que es vamos a intentar no tener ciudades dormitorio vamos a intentar no tener polígonos industriales vamos a intentar tener trocitos de ciudad donde se puede hacer todo en 15 minutos andando entonces a lo mejor en el tejido residencial tenemos que aumentar equipamiento tenemos que aumentar usos comunes tenemos actividades de proximidad para que en 15 minutos andando tengamos una oficina postal un supermercado panadería una guardería esto no es tan difícil de hacer es verdad que la ley del suelo lo pone difícil porque a veces dices mezcla de usos algo tan fácil pues no es tan fácil bueno bien pero se puede hacer y yo creo que esa es una línea de trabajo y luego la siguiente línea de trabajo yo creo que es una administración tú lo decías y también sale en el tema de los polinúcleos como una administración de la densidad en lugar de extensiva yo diría que diferenciada por puntos que tú digas bien en todo este territorio puedo encontrar una cabecera un lugar que me sirva a mí para dar un buen abastecimiento de servicio público que no abastecimiento de servicio público al territorio porque no es viable pero sí dar lugar a ese conjunto de puntos en red y esto bueno es una visión también de la densidad bastante novedosa porque en general la herramienta de zonificación clásica otorgaba unas densidades muy uniformes o sea si pensamos grandes extensiones pues toda la corona M30 M40 partía casi en todo el proceso de urbanización de una densidad muy homogénea y aquí es ser un poco más inteligentes y decir es que aquí puntualmente tenemos que subir a 60 aunque aceptemos que tenemos un territorio vosotros me imagino que en las grandes urbanizaciones de parcela grande es que llegaréis a los 10 viviendas de hectárea y cosas parecidas sí 16 claro o sea es que en ese panorama pues eso el servicio de transporte público por ejemplo es inviable claro sí sí se ve se ve yo llevo cinco días viviendo en el palo que me encanta me encanta me encanta estoy fascinada estoy porque me adopten allí es maravilloso tenemos aquí dos preguntas que nos hacen los que están siguiéndonos por internet uno muy interesante la despoblación cómo se enfoca en esta forma de proyectar el tema de la despoblación un súper tema es súper tema y luego la otra es que los alumnos de Zoom preguntan si podrían ampliar el contenido de la charla de hoy con el libro eso por supuesto claro y o podrían recibir la presentación que has hecho claro también sin ningún problema la UMA a través de la UMA si se puede facilitar a los que han seguido por Zoom la documentación sí ningún problema pues la despoblación eso bueno madre mía ojalá tuviera yo la respuesta a todo pero bueno yo sí contaros varias cosas el objetivo este de la triple compacidad diversidad de usos y un poco seguir pensando que los espacios públicos son el verdadero soporte y la verdadera estructura de la ciudad yo creo que son tres ejes de trabajo que no digamos no es que diga que son universales pero creo que se pueden aplicar a muchos principios entonces bueno toda la corona entre la costa y el centro de España sabéis que las dos castillas una dentalmente tienen áreas de densidad ya sabéis inferiores al territorio de Finlandia en algunos en algunas comarcas bueno y que que se puede proponer ahí pues esas tres fórmulas por ejemplo intentar intentar un aumento de diversidad en los centros urbanos ¿no? fórmulas tan sencillas como incorporar un coworking a ciertos lugares permiten que la ficción de mi trabajo está a siete minutos andando de mi casa pueda empezar a suceder y ojo porque aunque el coworking parece un fenómeno nítidamente urbano hay ayuntamientos que están patrocinándolo desde su propia sede hay instituciones que están buscando esa distribución territorial incluso aunque parece que los grandes digamos los grandes promotores de coworking en España WeWork Utopicus Colonial Hub no están todavía metidos ahí si hay pequeñas marcas que están haciendo coworking rural entonces yo diría bueno por aquí tenemos una línea ¿no? que es ¿cómo incentivamos el comercio local el trabajo local sobre todo empleo local ¿no? y creo que ahí hay una línea de inversión hay varias entidades institucionales dedicadas a esto y creo que es también que le demos un apoyo y una cobertura luego de nuevo esa idea de cabeceras compacidad ¿dónde conseguimos meter un punto de centralidad? no necesitamos que todo sea central pero sí necesitamos estas cabeceras y luego yo creo que también un poco la confianza en el recurso público en que pensemos bueno pues que tiene que seguir habiendo esa presencia de lo público ¿no? de la sanidad del equipamiento de haciéndola compatible con la realidad territorial hay experiencias por ejemplo pues de buses biblioteca que son itinerantes bueno pues quizá necesitamos tener de nuevo esa capa blanda de las ciudades activando la parte pública sí y yo creo que ahí es muy importante el reparto de los equipamientos por tendencia se tiende a poner todos los equipamientos en Madrid en Barcelona nosotros por ejemplo en la provincia de Málaga pues se ponen en Málaga capital no hay necesidad de poner por ejemplo la universidad absolutamente todas son la universidad todas sus facultades todas están en Málaga capital quizá a lo mejor una parte más de ingeniería agrícola o de pues podría estar en la parte de Alaurín o de Monda en el interior o podría pues la parte de turismo podría haber estado aquí quizá hay un error también en seguir intentando hacer grandes ciudades que luego no responden bien a determinados a los cuidados o a una pandemia o a otras necesidades y no se reparten esos equipamientos que podrían ayudar a diversificar la actividad en muchos sitios pero que cambiar también esa mentalidad de intentar centralizar todos los equipamientos quizá piensan que se abarata un poco porque está todo junto pero luego realmente encarece porque toda la población se tiene que estar desplazando y cuando ya se desplaza no vuelve y se produce la despoblación también bueno otra pregunta bueno de respecto al libro el libro se puede adquirir o en las librerías es la editorial Catarata efectivamente los que quieran leer el libro no tienen más que pedirlo en las librerías yo digo en las librerías también puede por internet pero prefiero que lo compren en una librería hasta qué punto es legítimo que la participación ciudadana no sea vinculante ese tema me parece súper interesante porque es verdad que participamos pero no sirve para nada porque no hay un compromiso ni siquiera luego hay un control de eso que se ha prometido de esos objetivos nadie controla que luego se cumplan no hay un seguimiento sí bueno yo cuando hice el proyecto de asesoría a CANDEN una de las cosas que me obligaron a hacer en Inglaterra fue unos cursos de formación en compromiso ciudadano y claro desde el principio te dicen bueno cuáles son las grandes patologías por las que la participación ciudadana no funciona y una de ellas es cualquier ciudadano que tenga una experiencia de participación y nada de lo que haya hecho tenga repercusión real en el espacio a partir de ahí es una X alguien que está descreído de la participación entonces bueno yo creo que la primera es legítimo no usar el producto de la participación no lo que sí es legítimo es ser cauto eso sí es legítimo entonces ser sincero con realmente qué decisiones vas a someter a participación ciudadana cómo se van a tener en cuenta y no solo es sensato ser cauto sino también es sensato ir con un concepto incremental pues quizá aquí pueda haber una participación en este porcentaje del uso del equipamiento vamos a ver cómo cómo se puede decidir eso de una forma participativa bueno se están poniendo también en diferentes ciudades proyectos pequeños presupuestos para proyectos ciudadanos que además pasan por diferentes etapas también un poco incrementales de votación y decisión yo creo que la respuesta a la pregunta sería no es legítimo no usar la participación que has prometido y que has puesto en marcha y a la que has pedido dedicación y tiempo a la gente eso no es legítimo rompes las reglas rompes la baraja si preguntas a la gente le tienes que hacer caso es obligatorio lo que sí sería legítimo es ser cauto y explicar bien no sé no no voy a pedir que el último pau de extensión de una ciudad lo diseñen los ciudadanos la planimetría pues a lo mejor por eso no lo voy a pedir pero a lo mejor sí voy a pedir que el 10% de la inversión de un equipamiento ese 10% sea decidido por los ciudadanos bueno pues esa es un poco yo creo que la cautela y la escalaridad que yo creo que sí que es legítimo utilizarla en un proceso incremental ¿alguna pregunta más? porque ya los de los de internet ya las María yo creo que para terminar es que bueno me ha dado más que el concept a lo mejor es que para que te grabas con el doctor ¿cómo va a dar eso? bueno recientemente hemos hecho con unas mamás también bueno un curso sobre tenía que ver educación sexual educación del infante con la infancia con son unas mujeres catalanas en fin un poco por el mismo cuadrado y una de las charlas había una ponente que decía algo así como que en esas pequeñas cuestiones de trabajar con la infancia y demás decía no preguntemos que vais a hacer de mayor que es una pregunta que te hace tal sino preguntar en todo caso si surge que que vais a hacer para que vais a hacer de mayor para mejorar el mundo y jopeta quizás me parece que tú lo has logrado es que es que ha sido preciosísimo todo lo que les has contado el libro sin duda pero también los proyectos ¿no? o sea quiere decir que trabajar en que es que es ideología de o sea que siempre lo que hay detrás es la idea que subyase algo para mejorar el mundo entonces que eso o sea se nota ¿no? es como felicitarte porque en fin es un ejemplo está muy bien esta pregunta de no preguntar a la gente que quiere ser de mayor sino cómo puede mejorar el mundo porque sabéis que una de las cosas que yo más he escuchado es eso no es arquitectura esto me lo han dicho cien mil veces o sea esto no es arquitectura y yo digo bueno pues tú dirás define tú lo que quieres que sea ¿no? y a mí ya llegó un momento que claro me empezó a importar muy poco dice bueno no sé la arquitectura es otra cosa que mejora el mundo o que lo intenta pues nada muchísimas gracias a todos a Izaskun que creo que es para nosotros para Marbella es una oportunidad única porque además nos pillas en el momento clave que podemos mejorar nuestra ciudad no el mundo porque pues a eso a lo mejor no llegamos pero sí que yo creo que tu ayuda a tu conferencia que tu libro va a ayudar a mejorar un poquito Marbella muchísimas gracias a todos a la UMA y a Izaskun gracias a vosotros gracias gracias a vosotros Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.